...se viene adheriendo a la sintonía de la 9-2-1, como está formando el local, acá están los 11 de la Unión Española, Nico. Es baja en el púrtico Diego el Mono Sánchez por un desgarro en el Soas, por eso ataja el 1, Álvaro Salazar, 7 Juan Pablo Gómez, 24 Leguizamón, 26 Galdámez, 19 el Arenas, Medio Campo con la 8, El Demonio Méndez, 18 Ignacio Núñez, 33 Ronald González, 3 hombres arriba con la 14, Carlitos Palacios, 21 Popín Daniel Castro, 11 Felipe Fritz, el 11 titular de Los Hispanos. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4x3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago, solo en Easy, tiendas de online. Aparecieron los capitanes, capitán de la Católica, Raimundo Rebolledo, capitán de Los Hispanos, Carlos Palacios, uno que tiene condiciones de gran proyección en el fútbol chileno. ¿Cómo lo hace el líder? ¿Cómo lo hace la Católica? Estos son los 11, Daniel, hola Nico. Bajo los tres tubos como siempre y toda la temporada, el Mati Di Turo, 21, su capitán Raimundo Rebolledo, 4 Salomón, 5 Huerta, 23 Cornejo, 8 aparece La Joya, el Nacho Saavedra, 26 Marcelino Núñez, 11 Agüet, 18 Buenanote, 30 Valencia, 9 San Pedri, el 11 titular, el 11 estelar de La Católica y Daniel Jolán. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades es un compromiso permanente para Coyahuasí. Coyahuasí, somos mucho más que cobre. Primer tiempo que ya va a dar el vamos, estamos a segundos de que arranque esto, Acán Deportes en Agricultura, partido destacado de esta fecha número 30, primer tiempo en el que La Católica atacará hacia la cabecera sur a la inversa, lo hará el conjunto dueño de casa, el cuadro hispano, el árbitro central José Cabero que dialoga con Bonanote, también con Fernando San Pedri, primer tiempo que va a inaugurar la unión, el equipo local, el cuadro rojo del Santa Laura, que ya está ahí, en la mitad de la cancha, ahí, en los pies del Pupi, ahí está Castro, ¿cómo se la apoda? Popín. Popín, ahí está, Popín. 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 Mira. Popín, mira. Te van a pegar en el Popín. Mira, tal cual, tal cual. Sí. Ahí está, ahí está, la unión española para mover en este primer tiempo, son las 21 con 30 de esta noche, jornada agradable, unos 22 grados, ¿no, Chuchuca? Sí, yo calculo unos 22 grados, aproximadamente, noche agradable, acá en Chacabuco, en Independencia. ¿Es para estar con Polerón o con Polera? Polerita, Polerita. Polerita, ya. Muy bien, Chuchuca. Por 21.2 décimas. En San Miguel. 21.2. Sí. Con precisión. Con precisión. Andamos bien en el remortato, ¿no? Sí, muy bien, Chuchuca. Muy bien, Chuchuca. El árbitro José Cabero que ajustó su cronómetro, nos vamos. Señoras y señores, pitazo del árbitro. ¡Bum, bum, bum! Comenzó. Arrancó, inició el partido acá en la cancha del Estadio Santa Laura. Ya están jugando la Unión Española y la Universidad Católica. Primer contacto con la pelota del surdo de los rojos, de la Arenas. Se equivocó en la entrega, obturó en la mitad de la cancha Marcelino Núñez. Colocó atrás con el Nacho Saavedra. Se juntaron los canteranos para salir para aquí, para la Católica. Apareciendo por la banda de la derecha, pero en terreno de la Franja, Carlos Salamón. Primero suspiros y unos pálpitos en la Catedral del Fútbol Chileno. Están 0 a 0, jugando ya la Unión Española y la Católica. En Deportes en Agricultura estamos a ras de cancha con el relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigón! Jornada agradable, noche grata acá en la capital, en la comuna de Independencia. En el recinto de los rojos, en el recinto de los de Colonia, será de manos. Arriba las palmas, jugará la Unión Española en campo ajeno. Por la banda de la izquierda, la tomaba la Arenas. La media vuelta que quería meter ahí con todo. Quería conectar Inés Núñez. No se entendió por la izquierda con el Pipea Fritz. La bola se escapa de la cancha para un nuevo saque manual. Para el conjunto ahora, de la Católica lo va a tomar el Catuto Rebellido. Banda derecha, sector propio. Ahí aguantando por la banda de la derecha. Quería conectar esa bola a Núñez. Tampoco pudo San Pedri. Terminó reventando la Arenas, pero rebotó en última instancia en Saavedra. Hay otro saque de manos. Arriba las palmas, juegan los rojos acá en el Santa Laura. Entel Empresas acompaña a tu Pipea con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por dos meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresa. Salió a presionar la Unión Española intentada por la banda de la izquierda Fritz. Le cortó con Tutti con todo el power abajo. Sin falta Raimundo Rebellido la saca fuera de la cancha. No se complica, no se complicó. Será de manos para el conjunto rojo. Te escucho, Manuel. Que tenía la esperanza que jugara de enganche Bonanote y dos puntas. Porque es para mí enganche Bonanote y Valencia y San Pedro y son dos nueve. Pero está jugando bien abierto por izquierda Valencia y bien abierto por la derecha Bonanote. Típico 4-3-3 de Jolanda. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4-3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo inicia en tiendas de online. El comentario de Manuel de Tesanos por la 921 nuestro es quedar acá en Deportes y en Agricultura. Para esta jornada de jueves se nos va la semana. Se nos viene el viernes y al fin de semana se venía Marcelino Núñez. Se nos viene. Se nos viene. Oiga, Rodrigo. Sí. ¿A usted le molesta a Francesco? No. ¿Francesco Toldo? Acá no vemos nada. No, Francesco Toldo nos está tapando la panamela. ¡No te cargas tanto para allá! Ojo al tejo, ojito, ojito al tejo. Perfecto. Veamos claros, quedamos atentis. Cuando va la Católica saliendo en su feudo, en su rancho, en su parcela con el canterano Carlos Salomón. Ha cruzado la frontera, la va a aguantar de espalda a San Pedro y que ahora es víctima. Ha de falta la infracción de Tomás Galdámez. La falta le cortó por abajo y con todo tiro libre para la Católica. En la primera incursión que va a reponer la Católica desde el piso. En estos tres del primer tiempo, marcador en blanco, están 0 a 0 acá en la cancha del Santa Laura. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, a través de nuestra fundación educacional, creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Estamos en Deportes, en la agricultura. Jugó rápidamente la Católica cuando venía retrocediendo, volviendo a Buenanote. Será tiro libre en directo, va a reponer la Unión Española. Contémosle a la gente, Cristian Alvarado. ¿Te parece cómo se puede comunicar nuestro público, nuestra audiencia con nosotros, en nuestras redes sociales? ¿Te parece? Por supuesto, aquí encuentro el número. Muy bien, Rodrigo. Lo complique. Al más 56981-995278. Ahí está, la nota de voz. ¿Te puede sumar a un comentario más? También la opinión acá en la roba deportes. 921 para este compromiso entre Universidad Católica y Unión Española. Lo presioné, lo presioné. Sí. Todavía no se aprende el número de WhatsApp, ¿eh? No, es que tengo mucho WhatsApp. Me cae mucho WhatsApp. Ah, perfecto. Me cae mucho WhatsApp. Sí, porque vende mucho huevo en el condominio, ¿verdad? ¿Y cómo va? Bien, me imagino. Las vecinas le compran harto. Y los vecinos. Vecinos y vecinos. Ahí viene por dónde entrar, que es tomate. Cuando va la Católica, upa, se viene por la banda de la zurda, Cornejo, el centro, al área. Llega por la banda de derecha, última raya, Bonanote cerca al banderín del córner, el centro, con la zurda, San Piedri, el rebote. La va sacando primero Galdámez, con ayuda y colaboración de Méndez. La salida del burrito, se viene Ronald, se viene Ronald González. La perdió, obtuvo bien Bonanote, profundo para San Pedro, en las manos de Álvaro Salazar, el formado en Colo-Colo. Y ahora va tomando el arquero de la Unión Española en cinco primer tiempo, cero a cero. En Casinos Integrados tenemos 25 años de experiencia entregando el sabor de la comida casera a pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl. Partido parejo, partido equilibrado, Manuel. Todavía se están estudiando, se están conociendo, ¿no? Sí, es además una formación para Unión, sobre todo nueva, que cuesta cuajar. Pero se ve un partido muy rápido, con poco espacio, poco tiempo para pensar. Finalmente cuando va el Pipe a Fritz, ¿para quién? Para los hispanos, balón para el burrito, Ronald González. Abre el celular derecha para Juan Pablo Gómez, formado en la Católica Gómez. Costado derecho, zona penero, última raya, levanta al centro. Llegó Víctor, se viene Núñez en el área. Ha terminado sacando Marcelino Núñez, en otro Núñez, cuando intentaba de distancia, buscaba Méndez por sobre el travesaño. La mandó, se da saque de arco, ¿para quién? Para los cruzados. El 5 para 6, primero tiempo, y al final del partido no nos olvidemos que vamos a premiar al distinto, al diferente, al mejor, al jugador Casinos. Integrados del compromiso en este 0 a 0 que se mantiene en el Santa Laura. En Deportes en Agricultura es el vibrante relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigol! Queremos hacer vivencia en los bancos, está tranquilo, se mueve. ¿Qué hace el técnico de los rojos, Donald Fuentes? Nico Muñoz, mire, la verdad, le soy sincero, no lo veo. No lo vemos, no está más a Francesco. ¿Y ahí en Polán? ¿O tampoco? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Pero, pero tranquilo, porque apenas le veo, le cuento lo que está diciendo. ¿Me avisa usted? Sí, sí, sí. Perfecto. Va a reponer la Católica en el fondo, va sacando a Matías Dituro, balón a la mitad de la cancha, afrentazo, el intermediario del terreno de juego de San Pedri. Quería conectar con Valencia. Controló bien en el fondo Tomás Galdámez, buscando atrás con el portero Salazar. Balón para Tomás Galdámez. Acá está Galdámez buscando la pelota ahora con el paraba José Leguizamón. Cruzó, avanzó, metió, se equivocó, la erró, la falló, pero la volvió a recuperar un jugador hispano que es Víctor Méndez. Acá está Méndez, la extiende por el carril de la derecha, banda del 7 con Gómez, Gómez para Palacios. Aquí están distintos, Palacios, se quiere meter al área, al centro, a media altura. Llega o no llega, se viene Fritz, última raya por la banda de la surda. Balón atrás para la Arenas. Toda la Unión Española atacando, toda la Católica defendiéndose, venía Fritz, se la regaló un cruzado que la volvió a ceder para un hispano. Aquí está Méndez, balón para quien, para Palacios. Se centraliza, se cambia de perfil Palacios. Se la entrega Ronald González, se viene Ronald. Ronald que la tiró por el medio para Núñez, Núñez para Méndez. Méndez buscando para Leguizamón, profundo para nadie. No llegó ni cantando Gómez. La balón que traspasa la última raya, se la hace aquí de arco para el conjunto de la Católica. Un poquito más, lo único que intenta en estos 7 para 8 de este primer tiempo. En Teleempresas acompaña a tu pibe con la velocidad que necesita. Plan Internet fibra 400 vegas con un 30% de descuento por 12 meses, pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresa. Y recuerde que puede opinar, nos puede escribir con el hashtag Deporte921, nuestro Twitter, arroba Deporte921. ¡Va a la UC! Acá está Valencia, el pollo. Se viene Valencia, se la entregó a quien. Aquí está Cornejo, última raya. Se la entrega Bonanote. Está en la zona de Tanger Centro. ¡Se lo perdió la Católica! En lo más claro de esta primera parte. Se lo perdió, lo farrió. Estuvo el gol de la UC. Lo tuvo Sanpedri. Algo dubitativo. Se demoró un tanto. La terminaron sacando a los jugadores rojos. Al tiro de esquina será córner para los cruzados, Nico. Y me parece que el Toro Sanpedri queda corto en esa jugada porque le pega con muy poca fuerza. Generalmente su característica es matar al portero rival. En esta le pegó con la pantufla sencillamente y estaba ahí en la línea. Muy atento. Tomás Galdámez para enviarle al primer tiro de esquina. Para la Católica. Ahí está Marcelino. También el Enano. Le pegó con la esponja. Será lanzamiento de esquina. Banda derecha. Arco sobre el centro. ¡Oh! Sacó de cabeza Palacios. Carlos Palacios. Se lo entregó un cruzado que es Núñez. Balón aéreo. Sura candente. Cabezazo de Sanpedri por sobre el travesaño. ¡Otra vez! Llegó la Católica. Fue Carlos Salomón en definitiva. Llega la UC por arriba. Quien era peligro en esta última. Nico Muñoz. Sí, fue el 4. El espigado central formado en San Carlos de Apoquindo. Carlos Salomón. Quien se atreve a ir a buscar ese cabezazo. Pero le termina pegando con el hombro. Casi con la clavícula. Por eso que no le logra dar dirección. Y tampoco potencia el número 4 de la UC. Reinventa tu verano. Y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en Easy. Tiendas de online. ¿Y quién la tiene? Es la Católica. Los pies de Bonanote. Costado derecho. Sala peral. El centro afuera de la cancha. No pasó nada. No llegó Valencia. Tampoco Sanpedri. La pelota traspasó en la última raya. La última valla. Será saque de meta. Que ya repone Salazar para los hispanos. Saliendo de manera rauda. De manera veloz. Rápida. Llámela como usted quiera. Aquí se viene la unión. Balón para Palacio. Se equivoca en la mitad de la cancha. La entrega anticipó Cornejo. De espalda. Intentaba Sanpedri. Le quedó un tanto largo el control. Terminó recuperando Núñez. Núñez. ¿Para quién? Para los rojos del Santa Laura. Estamos acá. En la catedral del fútbol chileno. Marcador en silencio. No se hacen daño. Siguen cero a cero. La unión española. Y el conjunto de la católica. En Coyahuasca. Estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19. Con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios. Para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasca. Somos mucho más que COVID. Rodrigo. Sí. Te marco que esta jornada comenzó con el triunfo de Everton. Dos a uno sobre Audax Italiano. Y recién fue transmisión de... ¡Apa! ¿Qué pasó con Molenote, Nico? Ah, el chuletón que se comió. Chuletón. Molenote por parte de Tomas Galdanes. A la altura del cinturón, ¿no? Sí. Totalmente. A la altura del cinturón. El número 26 le pega un guadañazo nomás a Molenote, ¿ah? Que cayó desarmado prácticamente en el pato acá del Santa Laura. Totalmente. Ya voy a ir contigo, Cristiano Dorado, para que me cuente lo que ha sucedido hoy en esta fecha 30. Y la que vendrá mañana. Porque continúa esta trigésima jornada del Campeonato Nacional 20-20. Antes hay tiros libres para los cruzados. A mucha distancia está Molenote. Banda derecha, centro con efecto. Cabezazo defensivo. La saca medias. Le queda Luli. La bola que rebotaba en el muslo izquierdo de Carlos Palacios. Se va la banda. Arriba las palmas. Repondrá la Católica que ahora adelanta las líneas. Presiona la salida de la Unión Española. Jugará el conjunto de la Católica. En estos once para doce. Primero tiempo. Cero a cero. Cero a la franja. Cero a los hispanos. Y jugó rápidamente por la banda de la izquierda hasta Valencia. Abelita Correjo. Centro. Pasado. Andaba de paseo de compras. Pero alcanzó a llegar Bonanote para evitar el saque de manos. Juego atrás con Rebollido. Aquí está el Catuto. Rebollido. Balón para el Enano. Bonanote. Aprita. Aprita. La UC. Se equivocó Bonanote. Se retractó del error. Recuperó. Anticipó. Se la entregó a Rebollido. Banda derecha. Zona penal. Balón para Núñez en el área. ¡Upa! Centro. La termina sacando en el fondo. Con todo el power ahí Juan Pablo Gómez. Hay otro saque de manos que le va a corresponder a la Universidad Católica B12. Desde el primer tiempo. RedGol.cl. Es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en arroba RedGol. RedGol.cl. Donde la pelota es tuya. Ahora sí Cristiano Alvarado vamos contigo. De inmediato te marcaba el triunfo de Everton 2 a 1 frente a Audax Italiano en Viña del Mar. Y el empate 1 a 1 entre la Universidad de Chile y Palestino. Estás en Santa Laura para este compromiso entre la Unión Española y la Católica. Mañana luego de esta no sigo. Diez y media conversando con Antofagasta. Está 5 de la tarde Serena con la Calera. 7 y cuarto. Uricó unido con O'Higgins. Y a las 21 horas con 30 minutos. Guachipato Wanders. Fecha 30 del campeonato nacional. En Deportes en Agricultura estamos a ras de cancha con el relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigol! ¿Te gusta Manuel este 0 a 0 entre la Unión Española y la Católica? Es mejor Católica. Está entretenido el partido la verdad y con buenas apariciones por las bandas. Especialmente por la combinación Catuto, Marcelino, Bonanotte. Están haciendo un buen tridente por la derecha. Por el otro lado algo ha hecho a Huet. Con Cornejo le ha caído por los dos sectores. La verdad Católica que está más profunda, más peligrosa que Unión. Un balón que tiene buen manejo de todas formas. Que controla bien el balón pero carece de profundidad hasta ahora. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresas. Crece para 14 de este primer tiempo. 0 a 0 la Unión Española y la Universidad Católica centro a cualquier parte de Larinas. Desde la banda de la izquierda transpuso la última línea. Será saque de meta para los cruzados. Se lo va a tomar con calma. Matías Dituro muy cerca. Muy cerca del área de la franja está Palacios. También Daniel Castro. Copín Castro apareciendo por la izquierda Fritz. Se demora un tanto. Lo acerca Salomón y también Huerta. Va a reponer el equipo de la franja. En este marcador en silencio se equivocó Dituro. Se lo regaló un rival que es el burrito Ronald González. González en campo minado por el interior de la cancha. Buscando el pase cortito a ras de hierba con Núñez. Núñez para Palacios. Esto es la diagonal. Upa, Benja, era el derechazo de Palacios. La terminaba sacando en el fondo Rancho Parcela cruzado. En el fondo Rancho Parcela cruzado Huerta. Huerta para Marcelino que ahora es víctima de falta. Cuando cruzaba ahí la mitad de la cancha lo tocaron abajo. Será tiro libre para el equipo de la franja. En 14 para 15. Primer tiempo. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en Isi. En la fecha 30 del torneo chileno 2020 la décimo tercera jornada de la segunda rueda, vuelta, ronda de este campeonato chileno. En uno de los vuelos destacados de esta jornada y de esta semana. El que nos depara en la Unión Española y la Católica. El cual lo están igualando sin goles. 0 a 0. Aquí está Rebollido para los cruzados. Rebollido para Salomón. Salomón atrás con Dituro. Sale desde su zona de confort para entregársela aquí en la Saavedra. La viene a pedir Saavedra. Aquí estoy yo. Dame la misa. La dan a él. Cruzó la frontera a Saavedra. Se la entregó a Núñez. Se barrió por abajo la arena. Recuperó para los hispanos. Balón para Ronald González. La aguanta por la banda de la zurda. Marcado y presionado por el Saavedra. La envía al costado. Piro Rebotón González. Será de manos. Arriba las palmas. Respondrá el equipo de la Católica. En 15 para 16 de este primer tiempo. Somos la 92.1. Estamos en deportes en agricultura. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades. Es un compromiso permanente para Coyahuasil. Coyahuasil. Somos mucho más que cobre. Un equipo cruzado, lo decía Chuchuca, que tiene varias bajas. Una lista larga. También la Unión Española, que tiene una de sus figuras importantes fuera de la cancha. Uno de sus goleadores, como es Cristian Palacios, Manuel Etesanos. Sí, que ha estado bien controlado hasta ahora. Ha intentado rematar un par de veces, pero tanto Saavedra como los centrales han aparecido en su paso. Y no ha podido mostrar toda su categoría. Pero se viene Católica. Y se viene Núñez, tres cuartos de cancha. Viene el zurdazo de Núñez. A las manos de Álvaro Salazar, el portero de los rojos. Se estiró, llegó, capturó la pelota. Por poquito la Católica. Es atrevido este Marcelino Núñez. Lo tuvo la Océ. Cerca los cruzados. Y sabe que su mejor arma, esa de Marcelino Núñez, Rodrigo Sandoval, tiene buen remate, el 26 de la Universidad Católica. Y es por eso que intenta, es por eso que prueba. Se tiene confianza bajo ese expediente. Estuvo bien Salazar para evitar el primero de la Católica. Tremenda tajada. Lleva todo el sabor de la comida casera a tus colaboradores. En Casinos Integrados ofrecemos menús para satisfacer todas las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl Por ahora líder la Católica. Pase lo que pase en esta fecha, la Católica seguirá siendo líder del torneo tercero. El equipo rojo del Santa Laura. Cuando balauce, Bonanote la dejó pasar. Pantalla perfecta de esa vez. A ver si llega Bonanote. No llegó. El palón que se escapó del terreno de juego. Nuevo saque de meta para el equipo de la Unión Española. Ya lo va a tomar Álvaro Salazar. El jovencito. El jovencito del conjunto del Santa Laura. 27 años. 27 años joven. De mi edad. Ah, le va a pegar Salazar. Balón por la izquierda para la Arenas. Se escapa el balón. No, no se fue de la cancha. Alcanzó a llegar y con todo Carlos Salomón se la entregó nuevamente. Jugador rojo que es la Arenas. La Arenas en la mitad de la cancha. La hace rotar con Palacios. Armando el fútbol. Construyendo la salida del equipo rojo. Mala entrega de Fritz. Anticipa bien Marcelino Núñez. Núñez para Saavedra. Lo presionan y bien González. González para quién? Para Núñez. Para el Nacho Núñez. Mal pase de Núñez. Es rástico en la entrega. La anticipó bien y por la izquierda Cornejo. Corriendo por la banda de la izquierda Cornejo. Cornejo que es víctima de falta. No, no se fue la pelota del terreno de juego. Sí, ahora sí. Se fue de la cancha. Barre por el conjunto de la Católica. En 18 de este primer tiempo están 0 a 0. Manuel Dalí. En Deportes de Agricultura es el vibrante relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigol! Manuel Dalí. Manuel. No, no, estaba marcando que había sido una fracción nomás. Vamos a hacer camarales de Sanos. Va a reponer el conjunto de la franja. En la mitad de la cancha la va a tomar Valver Huerta para el conjunto colegial. En estos 18 para 19. Partido parejo. Equilibrado. Balanceado. Anivelado. Entre hispanos y cruzados. Aquí está Dituro. La controla con la pierna de la zurda. Aquí está Cornejo. Profundo para San Pedrín. El área la terminó sacando en el fondo. Pelota que despeca. Que rechaza a González. Busca a la Católica. Núñez. Tres cuartos de campo. La abre sobre la derecha. Fuera del marco mayor. Bonanote. Metió la de Coral. Pígale. Bonanote. Vengir. Bonanote. Intentaba el pelotazo profundo. La terminó sacando Tomás Galdámez. Se equivoca la entrega ahora a Galdámez. También Saavedra. Se la regalaba un jugador hispano que era Leguizamón. La va rechazando en la mitad de la cancha. Anticipó bien Cornejo. Ya toca con su portero Dituro. Para que salga en el fondo. No sé. Entel Empresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresas. 20 a primer tiempo. ¿Qué tan parecido estos 20 de esta primera parte? Manuel Letezanos. Bueno, Católica cada vez mejor. Más cerca del gol se ha acercado. Marcelino Núñez está jugando. Como me imagino que esperaban que él pudiera. Me parece que está fuera de juego esta jugada. Da inventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4x3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en Isi. Tiendas de online. Tilo de esquina para la Católica. ¿Qué vendrá a dar desde la derecha cabecera Azúrnico Muñoz? Viene Bonanote y Marcelino Núñez. Rodrigo Sandoval. Ahí está la pareja. Bonanote y Marcelino Núñez. Son siete jugadores de la franja en la zona candente. En la zona de Danger de la Unión Española. Es Bonanote. Centro. Todo cerrado. Sale con los puños el portero Salazar. La viene a buscar Saavedra. Ay, se equivocó en el pase. Anticipó bien y por la izquierda con toda la rapidez. Se viene por dentro corriendo, metiendo. Aquí está Núñez. Habilita por la derecha González. Fuera del marco mayor. Le pega con la zurda. Fuera. Afuera se atrevió. El pequeño de metro. Sesenta y siete por sobre el horizontal. Lo tuvo en esta. La Unión Española en contragolpe. Casi cómo se complicó Saavedra ahí en la mitad de la cancha, Nico. Sí, perdió una pelota. Se complicó no más Saavedra en la mitad del terreno de juego. Todo eso propicia el ataque para el cuadro de la Unión Española. Con un remate de Palacios que finalmente se va desviado sobre el pórtico del Matidituro. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional. Creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Algo cobre el árbitro. Una falta. Una infracción de Leguizabón con Sabé contra Sabé. Hay tiro libre para el equipo cruzado. 21 para 22. Cero la Unión. Cero la Catónica. En esta fecha 30. Somos la 921. Deportes en Aericultura. Te llevamos el fútbol con toda la emoción de siempre. Aquí está Dituro. Dituro para Salomón. Saliendo de manera rauda. De manera veloz. La UC. Avanza en la mitad del campo. Cruza la frontera. Arranca los de la franja. Rum. Rum. Se venían uños. Balón profundo para Bonanote. Se va de la cancha. La pelota. No se entendieron. Será saque de arco para la Unión Española. En este primer tiempo que igual o sin goles sacar la catedral del fútbol chileno. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresa. Y recuerde que al término de esta historia, acá en de Santa Laura, elegiremos al distinto. La figura casinos integrados del partido. Podemos encontrar por ahora algún destacado, algún nombre a mencionar. Manuel o todavía no. Si no estás marcando bien, tengas paciencia. Sí, yo te diría que Marcelino Núñez es un hombre que está ganando importantes preferencias en cuanto a rendimiento. Y también lo ha hecho bien Bonanote. A los dos muy activos por la derecha. Pensa que Bonanote no está jugando en su posición habitual ahí. Ahí. Sí, pues no es su posición, pero esta vez lo está haciendo bien. Lo está haciendo bastante bien. Aquí está saliendo la Católica. Los pies de Palver Huerta. Balón de manera horizontal. Se la entregó a Ras de Yirva para Carlos Salomón. Salomón para Rebollido. Rebollido para Salomón. Se juntan los canteranos. Los juveniles de la franja. Aquí está Salomón. Estiró. La quiere aguantar San Pedro. Y la media vuelta es extraordinaria de San Pedro y del Toro. El argentino la abrió por la zurda para Valencia. Mete la diagonal. Se entra fuera de Marco Mayor. Llega Bonanote. Se le acabó la cancha. No alcanzó a conectar con su pierna zurda. El balón transpuso la última raya. Nuevamente saque de meta para los rojos del Santa Laura. Ahora 23 para 24. Primer tiempo. 0 a 0. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro. Líptido para piscinas con todo medio de pago. Solo en ICI. Tiendas de online. 23 para 24. Primer tiempo. Somos la 9-2-1. Va a sacar el portero al Barça Arasal. ¿Para quién? Para los rojos. Balón que saca largo derecho. La expulsa a la mitad de la cancha. No llegó Palacios. Tampoco Fritz. La deja salir bien rebollido. Arriba la espalda. Jugará con las manos. El equipo de la Católica muy tranquilo. Ariel Holand al borde de la cancha. También hace lo propio. Ronald Fuentes por el lado de la Unión Española. La va a tomar rebollido. Balón que saca largo derecho. La quería aguantar San Pedro. No se encontró con la pelota. El que así lo hizo rebollido. Mete la diagonal. No alcanzó a pinchar tampoco Víctor Méndez. El que lo hizo Buenanotte. Pero ahora es víctima de falta nuevamente. Y va a caer Cartulina Amarillas por un fuerte entrada. Ahí abajo contra el Enano. Que queda bastante complicado y resentido al borde de la cancha, Nico. Y es la segunda que comete el 26. Tomás Galdámez. El defensor central de la Unión Española. Y también segunda vez en contra de Buenanotte. Antes con una patada ninja. La zona de la cintura ahora lo corta. De tarjeta Cartulina Amarilla. Para el 26. Tomás Galdámez. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades. Es un compromiso permanente para Coyahuasi. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Tiro libre y peligroso para los cruzados. Está Bonanotte. También Marcelino Núñez. Dos que le pegan bastante bien. En la Católica solo dos hombres en la barrera de la Unión Española. Unos 35 metros frontal al Pórtico de Salazar. Que ordena su barrera. Que está casapado. Acurrucado. Son siete jugadores de la franja en la periferia del área hispana. Bonanotte o Núñez. Acá está el enano. Bonanotte. Centro. Sacó primero en el fondo rancho para hacer el jardín de los rojos. La sacó y con todo Fritz. Para enviarla a la banda. Arriba las palmas. Va a reponer la Católica desde la derecha. Rápidamente lo va a hacer. En zona enemiga. Aquí está Rebolledo. Rebolledo. Quería entregarse en la Weed. La terminó sacando Núñez. Insiste la Católica en un nuevo saque manual. La juega a la Weed. A Weed no se entendió con Bonanotte. La terminó sacando Víctor Méndez Ameida. Le queda huerta a Bonanotte en el área. Y el primero. Bonanotte. Bonanotte. Bonanotte se lo perdió. Bonanotte se lo perdió. Bonanotte se lo perdió. 25 para 26. Lo marcamos. Se demoró algo. La había hecho bien. La había tejido bien. Buen pase de Valver. Huelta para Bonanotte. La última. Falló ahí el enano Nico Muñoz. Buena pelota filtrada. Le queda Diego Mario Bonanotte. Que controla bien. Pero cuando quiere rematar. Y tiene la presencia de Galdámez. Me parece que le pifia simplemente. Intenta pegarle con mayor fuerza. Y ni siquiera le apunta al balón. El 18 Diego Bonanotte intentó. Pero mal logró una oportunidad para el cuadro de Holland. En Deportes en Agricultura. Estamos a ras de cancha. Con el relato de Rodrigo Sandoval. Rodrigo. La locución comercial de Samuel Bajardo. Ya te voy a consultar Cristiano Alvarado. Cómo está la parte alta de la tabla. Con este empate parcial. Antes se vienen los rojos del Santa Laura. Upa. Aquí está Fritz por la sur de última línea. Se va Rebolledo. No llega. Caquita Palacio, 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 Palacio. Se lo perdió. Se lo perdió para los rojos del Santa Laura. Esta sí que estuvo clara. Esta sí que fue nítida. Esta sí que fue evidente. Lo tuvo Palacio. Centro de Fritz. Con efecto. Con malicia. Le faltó algo. Estaba rendido. El portero de Ituro. Lo tuvo la unión. Lo más claro de los rojos en este partido. Nico Muñoz. Y ahora sí. Se juntaron muy, pero muy bien. El número 11. Felipe Fritz. Con el 14. Carlos Palacio. Descuelgue de el ex hombre de la Universidad de Concepción. Como dice el manual. Pase atrás. Levanta la cabeza. Controla el balón. Y la buscó al segundo paro. El 14. Carlitos Palacios. Se salvó la católica. La más peligrosa de la unión en este primer tiempo. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en tel.cl.empresa. Ya ha complicado bastante Carlos Palacios a la defensa de la católica. Manuel en este primer tiempo, ¿no? Sí. El primer remate franco sé que tiene. Pero lo ha hecho bien. Lo ha hecho con buen movimiento. Siempre había sido bloqueado su disparo. Acá desvió. En buena posición. Pero a través de un contragolpe. Fue una jugada rápida de Fritz que recuperó en la mitad de la cancha. Suponemos. Porque estábamos tapados por el toldo. Y le tiría este pase a Palacio. En general ha sido más la UC. Pero la unión está saliendo muy rápido en contragolpe. Y aprovechando los espacios que deja la UC cuando se juega en ataque. Y ahora va atacando precisamente la Unión Española en los pies de Juan Pablo Gómez. Se va re bien. En el fondo Juan Cornejo la envió al lateral. Arriba las palmas. Repondrá la Unión Española. Y lo hace rápidamente. Balón para Carlos Palacios. Comienza desde cero. Atrás con José Leguizamón. Se la entrega de manera horizontal. Para la salida Olimpia. Con Tomás Galdame. Y Sotras para Leguizamón. Corre el ex Olimpia de Paraguay. El Paragua. Un otazo que cambia de perfil. De ala a ala. Por la banda de la Azurda. La controla con el pecho. Larenas. Larenas. Aquí está Larenas. Costado Azurdo. Zona penal. Fritz. El centro rastrero. No alcanza a llegar Castro. El que si lo hace esa web. Que la va rechazando a campo enemigo. Intentaba Sampiedri. La va rechazando. Y Sotras para Larenas. Y ahí lo cortó con toda pierna amenazante. Y luego lo vemos tan ahorita del partido. Al enano. Se va. Bonanote. Querido Nico. Se va. Tarjeta roja directa para el 18. Diego Mario Bonanote. Que se lamenta. Sacude la cabeza. No dudó José Cabero. Estaba encima de la jugada roja directa para el 18. Diego Bonanote. Se le complique bastante. Esta expulsión a la Católica. Se va uno que estaba jugando bien. Que había tenido buen cometido. Hasta los 30 minutos de este primer tiempo. ¿Cuánto le puede afectar esta expulsión a la UC? Querido Manuel Letezano. Bastante. Bastante. Un jugador importante. Creo que comete el mismo error que cometió Centeno. La fecha anterior. Hace dos jornadas. Cuando levantó el pie más de la cuenta. Y le pegó una patada en el pecho a San Pedri. Una jugada muy rápida. Creo que no lo ve. Lo que me llama la atención es que había recibido dos faltas de galdames similares de amarilla. Y solo amonestó en una. Pero bueno. Aquí el árbitro fue realmente muy drástico. No sé cómo se verá en televisión. A mí me pareció que era una jugada de tarjeta amarilla. Tampoco levantó tanto el pie. Es muy raro. Pero no reclama tanto. Le va en la zona costal. Y le termina rozando también su mano al jugador de Unión Española. ¿Sabes qué? Yo creo que llega muy tarde. Va lanzado también el jugador de Universidad Católica, Diego Buenanote. Que hay contacto y contacto porque le toca la zona costal y el brazo. Y eso ve el juez del partido y me parece que la roja también se justifica. Con uno menos La Católica entonces expulsado. Se dice que espere. Lo está revisando el bar. No, que no se vaya todavía. Bueno, listo, váyase. Ahora sí. Ahora sí que sí. Buenanote entonces suspendido. Expulsado en el partido. Minuto 29 para 30. Se queda con 10 hombres. El equipo de La Católica. Se le complica el panorama. Se le pone oscuro la visual al equipo. Con Ejiel en estos 30 del primer tiempo. Ya camino a los 45. Ya sacaba esto. Escucho. ¿Sabes qué? Se queda ahí en la boca del túnel. Diego Buenanote se siente en ese sector con los ojos llorosos. No sé. Es muy evidente lo afectado que está Diego Buenanote. Tras esta tarjeta roja. Tras esta expulsión. Tremendo cuando va la unión. El centro que intentaba, que buscaba Felipe Fritz. Falta el ataque de Castro. Contra Salomón. Tiro libre para La Católica. 31 para 32. Esta primera parte. El marcador sigue 0 a 0. Acá en la cancha del Santa Laura. En esta jornada. Acá en la comuna de Independencia. Repartiendo puntos. El equipo hispano y La Católica con esto. ¿Cómo queda la tabla de colocación en la parte alta, la zona de arriba, querido Cristiano Alvarado? Con este empate parcial está sumando 57 unidades. La Universidad Católica sigue liderando tranquilamente el campeonato. 48. Unión Española que iguala la línea del segundo lugar que tiene Unión La Calera con esa misma cantidad de puntos. Revisemos, ¿te parece, Nico Muñoz? La banca, la alternativa de La Católica. A ver qué tiene la Océ en la banca de suplentes. El 3, arquero suplente, Christopher Toseli. 33, Aaron Astudillo. 3, Cristóbal Finch. El 24, el Poncho Parot. 31, Benjamín Iglesias. 35, Clemente Montes. 20, el Gonza Tapia. Solo que dispone Ariel Holland cuando va la Unión. Ataca la Unión con un hombre más en la cancha. Al centro de Gómez. Por la derecha, Ringer. Balón para Fritz. Última línea. Centro. Salta. Brinca el portero de Ituro. Pero antes había ido el balón de la cancha. Será córner. Indica el juez del partido, José Cabero. Y lanzamiento de rincón. Para el cuadro rojo. Que va en busca del primero. Acá en su cancha, en el Estadio Santa Laura. Vendrá a darle desde la banda izquierda a González. Atención, atención. Ojito, Ojito. Con esta se encaminan, se encaraman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jugadores hispanos. En busca de la apertura de la cuenta del equipo rojo. A ver qué va a pasar. Atención, Ojito. Se prepara al centro. Rastreo la jugó para Palacio. La va a terminar sacando Cornejo a media. Alcanza a recuperar Núñez. El Nacho Núñez. Van de izquierda. Suena a penal marcado. Como Lapa. Ahí por quien. Cuando se venía Núñez. Marcelino intentaba. El otro Núñez. Ignacio Núñez. La va a terminar sacando Marcelino Núñez. Rebotó el otro Núñez. Un tanto enredado ahí en los Núñez. La terminaron sacando. Será de manos para la Católica. En defensa. Va a jugar el equipo de la OCE. Que ahora respira. En estos 33 del primer tiempo. Reinventa tu verano. Y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo mismo. Tiendas de online. Se ajusta este empate con lo que se observa en la cancha Manuel Letezanos. Sí, o sea, ha tenido hasta la expulsión un control Católica en varias ocasiones. Después tuvo ese remate Calditos Palacio entre medio. Pero era un partido que cambia completamente de dinámica. Ahora es Unión el que parece agarrar la batuta. Tomar el control del juego. Vamos a ver si Católica intenta aparecer en ráfagas. Obviamente esa presión alta que tenía exitosamente. Que le estaba funcionando. Pero ya no va a poder ser más. Pero tiene 2-9. Entonces es cosa que se centralice un poco Valencia. Y hagan un daño parecido al que estaban haciendo. Haciendo un sacrificio mayor quizás en el despliegue por las bandas. Viene la UCED. Y viene la Católica. Se venía Valencia en tres cuartos de cancha. En terreno hispano. Cortó abajo y con todo Víctor Méndez. El pase que metía para Ronald González. Anticipó bien el Luli Agüed. Las tiró por la izquierda para Juan Cornejo. Otra para el Luli. Campo minado. Pasó profundo para Valencia en el área. Valencia llega o no llega Valencia. Al centro. La pelota se escapó de la cancha. ¿Qué dice el árbitro? Que es saque de arco. Saque de meta. Reclaman los hombres de la Católica. Yo estoy de acuerdo. Sí. Saque de arco nomás. Se le fue. Yo creo que se le fue. No alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar. Entonces Valencia solo saque de meta para la Unión Española. Cuando hay un hombre resentido. Los hispanos. ¿De quién se trata, Nico? ¿Te alcanzas a percatar de aquello? JPG. Juan Pablo Gómez. El 7. Estuvo bien. Estuvo bien usted. A conocimiento de... Muy bien. De fotografía digital. De los archivos. Muy bien. JPG. Juan Pablo Gómez. El 7. Da la sensación que es muscular. Claro que no va a poder seguir. Tiene pinta de muscular porque reacciona poco el número 7 de la Unión Española. De hecho hay inmovilizados en el banco de la Unión Española. Sí. Están pidiendo el cambio. ¿Qué tiene en el banco a propósito de la Unión Española? ¿Qué dispone Ronald Fuentes? El arquero suplente. El 12. Juan José Echave. 31. Harold Cumming. 16. Luis Pabez Contreras. 22. Rodrigo González. 5. El primo de Charles. Mario Sandoval. 27. Benjamín Galdámez. Cierra todo Yañez. Es peligroso, ¿ah? Bastián con la 16. Canterano de los hispanos. Rapidito. Vamos a ver que... Encarador. Un puntero mentiroso, Yañez, ¿no? Sí. Sí. Mentirosillo. Tiene sus trucos. Sí, por eso. Tiene su magia. Encarador. Como que dice que va a aparecer por un lado, pero aparece por el otro. Te dice, te llamo, pero no te llama nada. Exacto. Una cosa así. Le piden el número y da otro. Tiene como ocho teléfonos. Como el tomate. Se pasó Yañez. Qué gratuito cómo se le dio al ídolo. Bueno, digamos que es un buen primer tiempo. Es un buen primer tiempo entretenido a pesar de la expulsión. Muy bien jugado. Lo que uno esperaba, ¿no? Por supuesto que las ausencias pesan en los dos lados. No es lo mismo este equipo con Dávila, con Cristian Palacios, que es lo que estamos viendo. Lo mismo pasa con Católica. La ausencia de Puch se nota ahí mucho. No tiene ese desequilibrio acostumbrado por el sector izquierdo. Y por la derecha, la ausencia de Fuenzalí del escano es algo que le quita mucha precisión, mucha velocidad. Pero se las arregla incluso con uno menos en la UC para mantener el partido ahí. El empate no es malo considerando las circunstancias. En Coyahuasi estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional, creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Cambio la urina española, Nico. Claro, se va al número 7, Juan Pablo Gómez. Ingresa el 22, Rodrigo González. Nito Cayo, ya en la cancha. Ya está el rorro, González. Se equivocó en la entrega, Tomás Galdávez en la salida. Recuperó Núñez. Núñez para Güell. Profundo por la derecha para el Feña San Pedro. Aquí está el toro. Va a meter la pausa. Se lo va a tomar con calma. Ahora no, tira al centro. La saque de cabeza bien Leguizamón para gestar este contragolpe para los hispanos. Intentaba con Ignacio Núñez. Balón para Carlos Palacios. Buscó el pase a la mitad de la cancha con Ronald González. Partizcala ahora el pase. Se la intentaba entregar y se la entregó nomás para Víctor Méndez. Méndez para la arena. La cambia toda hora para Felipe Fritz. A tres dedos se la entrega a Méndez. El armador, el equilibrio del conjunto rojo del cuadro del Santa Laura. En 38, primer tiempo. Cero la Unión Española. Tercero la tabla por ahora. Cero la Católica. Líder del torneo. Te escucho. La información que manejamos es que nos fue una buena semana para Rodrigo. Para Rodrigo Sandoval. Perdón, para Rodrigo González. Que por eso falta realidad en este compromiso. Y bueno, ahora ingresan estos seis minutos casi finales en el primer tiempo. No cuente esas cosas. No cuente esas cosas. ¿Qué habrá pasado? Terrible. Terrible. Cuando va la Unión Palacio. La sacó en el fondo Carlos Salomón. Gratuito Alvarado, ¿eh? Me debe una. Cuando va la Unión. El equipo rojo. Le guisabón. Cruzó la frontera. Campo a Minado. Le pasó por la derecha González. Rodrigo. Se la entregó y prefirió tocarla con Méndez. Lo sabe marcar de manera pausada. Manasemiro Núñez. Se la entrega ahora por la izquierda. Mario Larenas. El centro de Fritz. Última raya. Banda zurda. González en el aire. Y la pelota que se pasea. En el corazón del área de Dituro. Se paseó tanto que alcanzaron a rozarle a los jugadores de La Franca para enviarle al tiro de esquina. Se lo perdió. La Unión Española otra, otra vez. Falló el cuadro rojo, Nico. No ha estado preciso. Y es una crítica que ha hecho Ronald Fuentes de manera pública, ¿no? Le falta la precisión. Le falta ese poder de fuego. Lo ha ido perdiendo el cuadro hispano. Se viene al tiro de esquina. Será córner. Le va a pegar a Ignacio Núñez. Centro cerrado. Salta. Brinca. Raimundo Rebolledo. Le va a quedar por la derecha. Intentaba. Buscaba. Quería conectar por ese carril. Daniel Castro. La bola rebotó la espalda de Juan Cornejo para enviar esa bola otra vez al tiro de esquina. Será lanzamiento. Rincón. Esta vez desde la derecha. Cabecera norte del Estadio Santa Laura. 39 para 40. Cero la Unión Española. Cero la Católica. Todavía que no cae el gol. Se viene el burrito Ronald González por la banda distra. Atención hinchas hispanos. Centro cerrado. Con efecto salta González. Le queda Palacio en la perifera del área. Palacios. La viene controlando Castro. Intenta atrás el pase con Méndez. Fuera del marco mayor. Siempre el equipo rojo. La diagonal de Palacios. Es rápido. Es encarador. Es atrevido Carlos Palacios. Buscó el pase atrás con Ignacio Núñez. También con Leguizamón. La activó por la banda izquierda con Palacios. Palacios para Núñez. Me parecía y reclamaban los jugadores de la Unión una falta que no se vio. Que me parece que no hubo. Solo saque de arco. Indica el árbitro del partido. José Cabero. Respondrá la Católica en 40 del primer tiempo. En Casinos Integrados tenemos 25 años de experiencia entregando el sabor de la comida casera a pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl Y recuerde mañana, primera edición de Deportes y Agricultura, 7 de la mañana. Muy temprano le toca a Cristian Alvarado, ¿o no? Por supuesto, estaremos aquí tempranito, 7 de la mañana. Qué grato. Oiga, sabe que mete dos líneas de cuatro, Católica. Se abre bien por la derecha Marcelino Núñez. Centralizado Jahuet con Saavedra. Se abre bien por la izquierda Valencia. Lo va a la Unión, Fritz, falló en el timing, Rebolledo, Centro, Castro, la terminó sacando Saavedra. Con justicia en el fondo sacó el Nacho Saavedra. Balón que se la regala ahora a Rodrigo González, metió la diagonal. Traba ahí, pisó la pelota, se la regaló un cruzado. Se falló, la error, la error, nomás Víctor Méndez se la entregó a Salomón. Rechazó la mitad de la cancha, intentaba San Pedro y falta. Infracción contra el Toro San Pedro y tiro libre para la franja. Marca y pita el árbitro del partido. Cabero en esta recta final del primer tiempo. Están 0-0 y hay tiro libre para el Océ. En Deportes en Agricultura es el vibrante relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigol! Todavía no cae el gol, Manuel. Sé que acá se equivocó Chuchuca, era ley de ventaja. ¿Me equivoqué yo? No, no, se equivocó el árbitro. Cobra y le queda Valencia. O sea, no con tanto peligro, pero en esta circunstancia con un jugador menos, irse en demanda del arco es cortar las piernas al jugador. Totalmente, cuando bala Ucé San Pedro y quería meter el pase por la izquierda con Valencia. Ya voy contigo porque va la franja. Aquí está Huet fuera de Marco Mayor San Pedro y con la derecha y el portero. Aquí estoy yo, cabros, tranquilidad. Aquí mando yo, dice Salazar. Se quedó con la bola, Nico. Sí, te decía en Palacio de una entrevista durante la semana, Carlos, me refiero a la tercera. Y él confesaba algunas cosas que le decían los rivales para intimidarlo, ¿ah? Pese a su juventud. ¿Se puede decir? Sí. Cabro, tú, entero, te vamos a quebrar. Ya, Felipe, ya, Felipe, ya, Felipe. Así, ¿ah? ¿Cómo van a quebrar alguien de ahí? Ah, bueno, pero siempre. Entiéndole mío. Siempre se ha dicho eso y cosas peores. ¿Te vamos a quebrarte? Sí, pero bueno. Aquí estamos con cosas. ¿Te vamos a quebrarte en la casa? Pero viene, está jugando enganche, ¿ah? El que está abierto por derecha es Ronald. No, pero lo que quería apuntar es que él dijo que se reía. No, tiene un porte y una escala. Ahí va Fritz Will. Cuidado, Fritz en el área, zurdazo. La bola que rebotó en el muslo derecho de Carlos Salomón. Ya se quedó con la bola Matías Dituro. Si no va esta primera parte, sí en 0-0. Candidato Cristiano Alvarado, a ver si usted está atento. ¿Candidato figura casi los integrados del partido? ¿Sabes qué? Me ha gustado... Lo maté. Buena, pero no es tan difícil. Tiene un nombre de tira cualquier cosa. No, 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 no. Si es por tirar cualquier nombre, digamos a cualquiera, le digo a Rebolleo. No me va a decir buena nota que lo echaron. No me va a decir buena nota. No, no, no. Dígame, cualquiera tiene 22 y se complica una hora. 21, tiene 21. No, 22 porque entró Rodrigo González. No se vengan tan encima. Si esa jugada hicimos la bien. ¿Se llama Soya, pues puede? No, ya, tiene ese uno. ¿Ah, que le tiene uno? No, 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 no. Está viendo el otro canal listo. Está respondiendo WhatsApp, parece, ¿no? Muchos huevos vendan. Grimilla. Mucha venta, mucha venta de tomate. Partido sigue 0 a 0 acá en el Santa Laura. Volviendo al fútbol, se viene la Católica. Aquí está por la izquierda Cornejo. Avanza la UC. Upa, metió primera. Centro San Pedri. Sacó Tomás Galdámez. Con lo justo, limpiamente. Sólido, soberbio, pulcro. Estuvo Tomás Galdámez. El sanguíno de los hispanos intentaba Rodrigo González. La sacó medias. La bola que rebotó en Valencia. La terminó despejando Rodrigo González. Otra vez para los hispanos. Todo el campo propios. Ahí se desarrolla el fútbol de la Unión. Cuando la perdió, se viene Núñez. En el área Valencia. La media vuelta Valencia en el área. Pedía falta. Nada marcó el árbitro del partido. Solo tiró de esquina. Marcó Cabrero. Será lanzamiento de rincón cuando Llorón verá sentido los hispanos. Nico. Sí, me parece que Galdámez. Tomás. Tomás, claro. El 26 con TH. Tomás Galdámez. Me parece que se demoró Valencia. Sí, quiso hacer una fantasía. En ese tiro perdió tiempo. Y era falta contra Abueda. Que dejó seguir Cabrero. Y perdió un buen tiro libre ahí para la pegada de Marcelino. Era para frenar la jugada. 45 y tiro de esquina. Marcó el árbitro Cabrero. La jugó un corto Marcelino Núñez por la banda de la zurda. Cabecera azul en el centro de Correjo. A media altura la termina despejando la Guizamón. El rechazo parcial a Terreno de la Franja. Controlado por Rebollido. Rebollido atrás con el portero de Ituro. Que va a sacar largo derecho. En una de las últimas del primer tiempo. ¿Cuánto se dieron de adición en Cristiano Alvarado? Tú que te fijas bien. Dos minutos. Dos minutos más. Se nos va esta primera parte. Está en 0-0. Agüed y el disparo. La va a tomar el portero. Ahí está el arquero Salazar. Que ya se quedó con la bola. Ya currucó el caramelo. 46 para 47. Parece que nos vamos al descanso. Con igualdad sin goles. Con uno menos la Católica. A los 29 fue expulsado Diego Lenano Buonanote. Se queda con 10 hombres y se quedó nomás con 10 hombres en equipo de la Franja cuando la tiene en unión. Esta puede ser la última de la primera parte. Ronald González. Todo en campo propio. Replegada la UC. Atacando el equipo hispano. Buscando por la banda de la izquierda Carlos Palacios. El más incisivo en esta primera parte. Palacios cruzó la frontera. Y hasta ahí nomás. Nos vamos al descanso. Señoras y señores. Pitazo del árbitro. Termina esta primera parte acá en el Estadio Santa Laura. Él ha contado cordial para Oscar Cabrero. Que lo pase bien. Que lo pase bien. Nada más. Nada más. Nada más. Señoras y señores. Con los saludos de Cristian Alvarado. Nos vamos al segundo tiempo. La pelota la va a mover la Católica. Que en esta segunda mitad atacará. Hacia la cabecera norte. A la inversa lo hará el equipo rojo. Lo están igualando sin goles. Señoras y señores. Amigos y amigas. Pitazo del árbitro. Rum. Rum. Comenzó. Arrancó. Inició este segundo tiempo. Ya están jugando en la Unión Española cero. Universidad Católica cero acá en la cancha del Santa Laura. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por dos meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash de empresas. Oiga, Rodrigo. Sí. Yo me gasto un saludo en alguien que no veo siempre. Pero Oscar Tomate lo ve todos los días. Encima le manda algo. Encima lo saluda. Sí. Increíble. Sí, necesitaba saludar. Se nota el cariño. Se nota el cariño. Lo quiere mucho. Se nota, se nota. Está bien. Salud. Salud para Melipía también. No escuchan nada. ¿No escuchan harto ya? Sí. Sí, bueno. A ver qué pasa con esta. El fansclap de Tomate. Atento a los 92.1. Totalmente. Y ahora hay tiro libre para los cruzados. Está Núñez también. Valver Huerta a unos 25 metros en diagonal al pórtico de Salazar. Tres hombres en el murallón. Tres hombres en el bloqueo. Están 0 a 0. Minuto 1 del segundo tiempo. Le va a pegar Huerta. Cornejo. El centro pasado de la Cornejo en definitiva. La bola se fue de la cancha. Será saque de arco para la Unión Española. No pasó nada. Solo saque de meta para el equipo rojo. En estos casi dos del segundo tiempo. 0 a 0 en el Santa Laura. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4x3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en IZI. Tiendas de online. Estamos en la 92. Somos deportes y en agricultura. Chuchuca. La Católica en los últimos 7 partidos por el torneo nacional. 4 empates consecutivos. 2 victorias en línea y volvió a empatar frente a Curico. Es decir, 5 empates y 2 triunfos en los últimos 7 encuentros. Ha dejado puntos. Así y todo sigue firme en la cima del campo. Sigue firme, sigue arriba. Nadie lo puede frenar. Vamos a ver si la Unión con un hombre más se aprovecha esta chance tras la expulsión de Bonanote en el primer tiempo. Puede aprovechar este partido. Puede ganar o no. Vamos a ver lo que acontece en este compromiso. Dos segundos a tiempo. La va sacando largo y derecho a José Leizamón. Balón para Rodrigo González. La venía a buscar Ignacio Núñez. También Daniel Castro. El Popín Castro le cometió falta. Infracciona Valencia. Será tiro libre para la franja. Las impresiones frenéticas al borde de la cancha de Ronald Fuentes. Y también Dariel Holland. Ahí a un costado del terreno de juego. Muy frenéticas. Muy elocuentes. Repartiendo indicaciones a sus dirigidos. En este segundo tiempo que igualan sin goles en la cancha de Santa Laura. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades. Es un compromiso permanente para Coyahuasí. Coyahuasí. Somos mucho más que cobre. Tregísima fecha del campeonato nacional. 20-20. Acá estamos. En la catedral del fútbol chileno. Va saliendo desde su zona de conformación. Tío de Ituro. Pelotazo largo para San Pedri. En el área San Pedri. El autopase perfecto. San Pedri. Se lo perdió. Se lo perdió. La Católica. Que pase en profundidad. Metió de Ituro. Que control orientado perfecto de San Pedri. Casi convierte. Estuvo atento. Abajo. Soberbio. Sublime. Colosal. Excelso. Salazar para avistar el 1-0 del ausénico. Fue bueno el pase profundo de Matías Ituro. Algo alto. Sí. Un poco largo. Pero de todas maneras se las arregla San Pedri para con su frente acomodar esa pelota. Bajarla y pegarla al arco que custodia Salazar. Buena maniobra por parte del Toro sin mayor peligro. Sin mayor complicación. Pero buena jugada como resuelve el número 9 de la Universidad Católica. En Deportes en Agricultura estamos a ras de cancha con el relato de Rodrigo Sandoval. Rodrigo. Gracias a Samuel Guajardo en la locución comercial. La voz vendedora de la 9-2-1. Va a web. Busca el contragol. Pero el anticipo primero en la mitad de la cancha estaba la guisamón. Se la entregó a Víctor Méndez. La de segunda derecha en campo minado. Terreno cruzado. Buscando a Ronald Fuentes. Se juntaba con González. Balón para Ignacio Nuño. Fuera del marco mayor. Se mita. Larga. Fritz le pasó por la espalda a González. Centro rastero. Y el primero. Se lo perdió la Unión Española. Se lo perdió el equipo de los hispanos. El conjunto rojo alcanzó a rebotar en un jugador de la franja. Me parece que fue en Saavedra. Se va al córner. Se lo perdió el equipo del Santa Laura en local. El dueño de casa estuvo en la apertura de la cuenta, Nico. Buena jugada construida por parte del equipo hispano. Cuando recibía las instrucciones de Ronald Fuentes. Le decía más fuerte los pases. Y ese último precisamente le hicieron caso. El centro atrás. El pase para el Nacho Núñez que remató. Rebotó en el otro Nacho. En Saavedra. Y es tiro de esquina para la Unión. Para el equipo rojo. Para el local. Para la Unión Española. Cabecera sur del estadio Santa Laura. Banda derecha. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis hispanos. Seis hispanos en busca de la apertura de la cuenta. Esperando la autorización del árbitro José Cabero. Está todo ok. ¿Le podemos dar o no? Le indican al árbitro Cabero. Sí. Ahora sí. Se demora algo. Esperando el aviso de Nacho Núñez. Algo pasa con Cabero, Nico. ¡Daniel! ¡Daniel! Sí. Alguna instrucción está dando. Está colocando. Está revisando alguna jugada. Puede ser una patada Saavedra. Lo único que se me ocurre. Está revisando. Porque Manu y yo no vi. Alguna jugada de penal. Derecha. Chequiova. ¿Se repite algo en el canal del fútbol de Cristiano Alvarado? No. No se ha repetido nada. Ahora dialoga Sanpedri con... ¡Que venga a revisar, profe! Perdón, con... Sanpedri y Luciano Agüel. ¡No te quiero que venga a revisar, hermano! Nada, ¿eh? No se ha registrado nada todavía, Rodríguez. Lo está pidiendo una mano. Sí. Ah, va. Dijo, profe, que la venga a revisar. Es mano. Esclamó. Y todavía se está revisando, ¿no? ¡Vamos, hombre! Esperando el lanzamiento de esquinas de la Unión Española. Están empatando 0 a 0. Vamos a ver lo que acontece en esta. Se le acercan los jugadores de la Unión Española. A la UC le han cobrado los penales. Insólito este... Como seis penales televisivos. Sí. ¡Qué mano! Ha sido bastante protagonista el bar. Sí, es mucho, es mucho esto. Es una jugada que no discutió nadie en la cancha. Mario Larena se acerca a la mitad de la cancha. Y dice, fue mano y aplaude. Y seguramente se va donde el árbitro. Seguramente hay Rodríguez. La va a ver, la va a ver. ¿La va a chelear? Sí. La va a revisar. Sí, señor. Vamos a la pantallita. Alvar. La va a revisar Romás el árbitro. José Cabero. Una supuesta mano. Vamos a ver. Tú nos avisas a Cristina. Pero una mano en qué momento. En el remate de Núñez puede ser, ¿no? Todavía no reiteran nada. El desvío al córner debe haber sido. Oye, Mateo, que todavía no hay ninguna respiración. Se le va a sacar San Pedro, ¿no? Vamos a ver lo que determina el juez. El juez en tanto se cae al revisar la jugada. Todas las horas no presionadas. El otro. Vamos a ver el juez. De hecho, el aviso extendió en San Pedro. El aviso fue desde el VAR porque los jugadores de la Unión Española ninguno reclamó. Ya hay penal, señores. Muy bien, Alvarado. Señoras y señores. Hay penal, penal, penal para la Unión Española. Ocasión de gol clara para los hispanos. El árbitro que lo vio, la observó y cobra la pena máxima. Que le pertenece al conjunto rojo. La mano de quién fue Cristina Alvarado. De San Pedro. De Fernando San Pedro. Y hay cartulina amarilla. Para un hombre de la Católica. De Salomón, de Salomón, de Salomón. De Salomón. Sí, para él es la María. Para él es la María. Claro. Penal para los rojos. ¿Quién va a tomar la pelota en el equipo local? Nico Muñoz. Déjame ver, ya te cuento. Es Palacios, el 14. Carlos. Y dijo en la entrevista, precisamente me acordé. Si hay penal, Palacios lo pide. Sí, dijo. Yo lo maté. Bueno, aquí está. Lo va a patir. Lo que reclama la UCEA es la falta previa a Saavedra. Por eso se molestan. Claro. Lo cierto es que el árbitro ya cobró. Ya hay penal para la Unión Española. Aquí puede caer la apertura de la cuenta. Le va a pegar Carlos Palacios. El diferente del equipo rojo del Santa Laura, cabecera sur del recinto de la Catedral del Fútbol Chileno. Todos atrás, todos atrás, fuera del área, de la periferia de la zona candente, esperando la orden del árbitro Cabero. Va a tomar la distancia Carlos Palacios. Vamos a ver lo que acontece, señoras y señores. Atención, hinchas rojos. Atención, hinchas de Colonia. Le va a pegar Palacios. A punta, dispara, le pega... ¡Gol! ¡Di la Unión! ¡Gol! 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 ¡Di la Unión Española! ¡Canta gritos en el rinco de los rojos! ¡Caren San de la obra! ¡Alegría total del pueblo hispano! ¡No falló! ¡No perdonó! ¡Disparo cruzado! A media altura, se lanzó hacia el mismo carril, hacia el mismo perfil. El arquero Matías Dituro, pero fue tan esquinado, tan bien pateado, que nada tuvo que hacer. Lo hizo el diferente. Una de las figuras casinos integrados del compromiso, como Carlos Palacios, que dice que la Unión Española está en ventaja. Uno que se proyecta como grande en el fútbol chileno, Palacios. Y el 1 a 0 para la Unión Española. Unión Española 1, Universidad Católica 0. ¡Octavo de Carlitos! ¡Carenos Palacios de Unión Española! Acá en Santa Laura. Y se le complica el partido a la Católica. Marcó y viene penal Carlos Palacios Manuel E. de Santos. Sí, casi en la primera acción de vuelta, empata. Estuvo muy cerca ahí San Pedro y tuvo un rebote que le favoreció a Salazar. Sí, bueno, una gran jugada previa al penal, gran toque, gran jugada de Unión Española. Bien en la definición. Ha tenido mala suerte, yo te digo, estas jugadas son muy rápidas. Pero bueno, la cobró, es penal, está bien. Manuel. Sí. Y solamente una corrección. Yo te decía a San Pedri, le muestran amarilla a Salomón. A Carlos Salomón, claro, porque él es finalmente quien mete la mano ahí y le terminan cobrando. Exactamente. Exactamente. Muy atento Cristian Alvarado. Siempre. Muy bien, muy bien. Carlos Salomón entonces ha molestado el A. Católica que ahora atacaba por la banda de la derecha. Intentaba huerta, la mandó afuera de la cancha sin rebotar en un hombre hispano. Será de manos. Arriba las palmas. Repondrá ahí por la izquierda y en defensa la Unión Española que lo gana. Uno por cero acá en la cancha del Santa Laura. Ya me vas a contar cómo queda la Unión Española y a cuántos puntos de distancia de la Católica, del líder del torneo porque ahora va atacando el equipo rojo. Intentaba por la izquierda, buscaba, intentaba Daniel Castro y algo va a mostrar el árbitro del partido. Y ahora sí que se le va a complicar la historia a la Católica ni con la cancha. Ya hay tarjeta roja, ya hay tarjeta roja. Déjame verlo. Salomón, Salomón, ¿no? Claro, para Carlos Salomón estaba dudando yo porque ya tenía tarjeta amarilla, pero le muestra roja directa al número 4 de la Universidad Católica. Y te decía yo, a ver, complicado el panorama. Dos expulsados, primero Guananote, ahora Salomón. Un penal en contra, lo pierde la Católica 1-0. Difícil encuentro acá en el conjunto, en el estadio. Bendigo Santa Laura para la Universidad Católica. Los camarines, el 4, Carlos Salomón. ¿Cómo se le va a complicar la historia a la Católica? Dos hombres menos, me parece que fue ajustada bien. Viene el árbitro cabero. O sea, los tres cubros están bien. No hay nada que decir. El punto es que cuando Galdámez pegó para amarilla, en el primer tiempo no tuvo el mismo rigor. Y después pegó una segunda, que sí fue amonestado. Y da la sensación que hay ciertas jugadas que las mide con distintas varas. Bueno, pero en esta nada que reclamar. Derecho a golpear, era jugada de amarilla, ya tenía. Y ahora vamos a ver cómo se reorganiza la Católica. La verdad es que es un partido de esos que no te sale nada. ¿Se deberían acercarnos en la Católica, crees tú, Manuel, o no? Sí, sí, tiene que entrar otro defensor central ya. Y reordenar esa línea. ¿Qué tiene en la banca la Católica? Revisémosla, ¿te parece, Nico Muñoz? Como defensor central, tiene al 3, Cristóbal Finch. Y al 24, Alfonso Parot. Defensivamente no tiene mucho más. Se queda Saavedra, Saavedra de marcador central. Ese es el cambio posicional. Con 9 jugadores, la Católica, en todos sus expulsados reciben más. El zaguero central, el juvenil de la Católica, Carlos Salomón. Cuando intenta la Unión Española. Con 11, la Unión. Con 9, la UC. Buscan los rojos de la Santa Laura. Se va a replegar el cuadro, colegiar el líder del campeonato. Que va a seguir líder. Pase lo que pase. En esta fecha nos gana la Unión Española. 1 a 0 con gol de penal de Carlos Palacios. Del diferente para el equipo rojo. Minuto 13, segundo tiempo. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en Entel.cl slash empresa. Y reclama Carlos Palacios una falta de huerta. No lo vio Cabero. Va saliendo la UC. Acá está por la izquierda Juan Cornejo. Mete primera. Segunda. Sube, sube, sube. Es profunda. Ahora el pase para Valencia. Aguantar la Valencia. Se quiere meter a la área. Se barre bien. Rodrigo González. También la Guizamón. Con ayuda y colaboración de González. Celadana González. Amito Caio al Rorro. Que la va a cambiar de ala. La cambia toda. De derecha izquierda da capa. Ya tú. Ya para ti cambia. Todo cambia. Por la zurda la viene a buscar Palacios. Todo en campo y defensivo. De la Unión. Trafunda el pase para Fritz. Ya voy contigo. Porque van los rojos. El centro. No alcanza a llegar el Pipe a Fritz. Centro pasado. Se juntó la familia Miranda. Todos observando tónitos. Preplejos. Pero alcanzó a obturar y controlar la bien Cornejo. Con ayuda ahora y cobertura de Luciana Web. Ahora un paradigo Valencia. Sale la Católica. Te escucho Cristian. Y Unión Española se mete derechamente en la lucha por el campeonato. Porque con este triunfo llega a 50 unidades. Queda a 6 puntos de Universidad Católica. Calera que juega mañana tiene 48. De ganar queda con 51 puntos a 5 unidades. Pero Calera. Pero Calera tiene 2 partidos menos. Cuidado. El derechazo viene Valencia. Intentaba Núñez también. Con las piernas derechas. Atrevió la Católica ahora. No está muerta la Oc Pesa que está con 9 jugadores en la cancha de distancia. Parece ser la tónica del equipo colegial. Fuera. Cerca. Pero por poquito. En dos oportunidades. Estuvo en la primera. Eso sí. Atento el portero Salazar. Estuvo el empate de la Católica Nico Muñoz. En primera instancia fue el Toro San Pedri. Y en segunda fue Marcelino Núñez. Dos remates que no lograron mayor éxito en el cuadro de la Universidad Católica. Que con dos hombres menos. Que con la cancha que le va a quedar gigante. Sobre todo en la mitad del terreno de juego. Tiene que probar nada más con ese expediente. Por ahora sin fortuna para el equipo de Foro. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en ICI. Tiendas de online. Somos la 9-2-1 Deportes en Agricultura. Trigésima fecha del Campeonato Nacional 2020. Y acá estamos. Junto a todo el equipo desplegado en el Estadio Santa Laura. Para esta victoria de los hispanos. 1 por 0. Minuto 16. Segundo tiempo. Atacando a Luciana Huet. Pisa la pelota. ¿Dónde? En Campo Ajero. Y aquí se la entrega el Nacho Saavedra por el bandejón central. Metiendo un pelotazo bombeado para Rebolledo. Llega no, llega no, llega el que sirva. Hace la arena. La saca media. Metía a frentazo Carlos Palacios. Se la regala un rival. Que es Marcelino Núñez. En tres cuartos de cancha. Se va a venir modificaciones. La Católica. Ya me las cuentas. Trigido Nico Muñoz cuando va a la unión. Se viene por la zurda Felipe Fritz. Cerquita del cinturón de la cancha Fritz. Le pasó por el medio. Víctor Méndez. Otra para Fritz. Y va los hispanos. Buscando Castro también. El centro al arco. Le salió. Y casi se cuela. Casi se cuela la portería de Dituro. Así a vista el arquero de la Católica. Se lo perdió la unión. Y cambian los cruzados. Nico Muñoz. Claro. Hay modificaciones en la Universidad Católica. Entró el 24. Alfonso Parot. Se va con la 8. Espérate a ver. Sí, se va. Se va Saavedra. Sí. Se va el número 8. Ignacio Saavedra. Y ingresa con la 24. Alfonso El Poncho Parot. ¿Qué te parece este cambio, Manuel? Entró un especialista. No tiene mayor explicación que esa. Va al mar de nuevo la línea de 4. Y tratar de poner a un jugador que está más acostumbrado a los piques largos. No es más rápido corriéndose su arco. Y es algo que va a tener que hacer mucho la defensa católica que está mano a mano. Y cuidado que está Carlos Palacios en el área. González. Y atrás la saca Luciana Webe. Siempre los hispanos. Con amplia mayoría. Atacando y con todo el cuadro rojo. Quiere el 2 por 0. Aquí está Carlos Palacios. Fuera del marco mayor. Lo hacen a marcar tres jugadores de la franja. Le pinta media. Valver Huerta. Se la entrega un rival que es Víctor Méndez. Este que descarga y desahoga con Ronald Fuentes en el área. Se venía Castro. En popín le va a quedar por la izquierda Fritz. Trabo le dio pifiado en el remate cuando venía capturando Rebollido. Que ahora es víctima de falta. De infracción será tiro libre para la católica. Respira ahora el equipo de la franja Nico. Y se empieza a desesperar Matías de Uturo. Ahí empieza a gritar, a repartir instrucciones. Un poco desencajado el meta de la UC. Porque sabe que con dos hombres menos le va a costar mucho al equipo de la católica enfrentar estos minutos que quedan de compromiso. En Coyahuasí estamos comprometidos con la educación en la región de Tarapacá. A través de nuestra fundación educacional. Creando oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasí somos mucho más que cobre. Y ahora mueve las piezas el técnico de la Unión Española. ¿Quién ingresa? ¿Quién deja a la cancha? Nico Muñoz. Se va el 8. Víctor Felipe Méndez. El demonio. Ingresa con la 5. Mario Sandoval. Mario Sandoval. Un primo. Cuidado. La va sacando Dituro. Campo Minado. La devuelve y de cabeza a la arena. Se lo entrega un cruzado que es Alfonso El Poncho Parot. En la mitad de la cancha. La sede para Huerta. Otra para El Poncho. Aquí está el zurdo. Se viene el canterano. Alexo Rosario Central. Que mete el pelotazo de manera horizontal para Valver Huerta. Para gestar la salida. Para meter ese balonazo ahora para Valencia. En Campo Minado. Quería meter un somberito. Quería dejar en el camino. Quería conectar y pasar a Méndez. La terminó sacando primero y con todo. Despejando esa bola. Sacando Gonzalo. La echa a correr. Viene a buscar Daniel Castro. El popin se viene Castro. El ex Limache. La venía a buscar Palacio. Le pinchó por atrás sin falta Juan Cornejo. Bien recuperada por Cornejo. El lateral surdo de la Católica. La viene a pedir de Valencia. Estacionado. Instalado. Situado en la mitad de la cancha. La perdió. Se demoró una enormidad. Terminó cediendo la bola a Mario Sandoval. Que desahoga por la banda de la surda con Mario Larenas. Larenas se juntaron los tocayos. Apareciendo Palacios por el bandejón central. Pero en campo cruzado. En terreno de la flanja. Replegada la UC. No encuentra reacción. Es mejor la Unión Española en este segundo tiempo. Claro. Tiene dos hombres más en el partido. Dirán ustedes. Claro. Lo está ganando uno por cero. A la Católica. En estos veinte del segundo tiempo. En Casinos Integrados. Tenemos veinticinco años de experiencia. Entregando el sabor de la comida casera a pequeñas y grandes empresas. Infórmate en casinosintegrados.cl. Y a propósito de Casinos Integrados. Vamos al final del partido. No se olviden. Que elegiremos a la gran figura del compromiso candidato. Nico Muñoz. Palacios sin duda. Buena figura Carlos Palacios. En este duelo. Al final del encuentro lo escogimos. Rebeñó todavía o ya perdió las votaciones Cristian Alvarado? No, no, no. Yo me sumo. Gran partido de Carlitos Palacios. Ah, ya. No me va a decir Salomón que lo echaron. Buenas noches. Cuando va la UC saliendo una franja. Aquí está Rebollido. Rebollido para Abuelo. Aguanta de espalda y ahora le cometen falta a Rebollido. Y algo muestra el hábito del partido. ¿Qué es Nico? Tarjeta amarilla para el recién ingresado. Mario Sandoval. Creo que fue para Nuñez. Rodrigo. Ignacio. Ignacio. Déjame ver bien. Me cuesta mirar el espacio. Es difícil. Que entiendo Chuchuca. Para la 33 Ronald González. Ya, perfecto. Ando clarito, ¿eh? Ando clarito. Que cuesta ver de acá. Sí, sí. Cuesta. Cuando va la católica se viene por la banda de la zurda Valencia. A ver quién venda. Costado a suro. Son a ver el rastrero. Va a terminar sacando José Leguizamón. De buen partido. De buen cometido. Pelotazo largo para el Dani Castro. Sale el portero de Ituro. Desde su zona de confort. Balón a la mitad de la cancha. Que es devuelto por José Leguizamón. Balón para Ronald Fuentes. Fuentes para Rodrigo González. Otro para Fuentes. Se estaciona a la Unión Española en terreno defensivo. En la zona de seguridad hispana. Balón de Fuentes para José Leguizamón. Sale la Unión Española. 22 segundos. Tiempo. Uno la Unión. Con gol de Palacios de penal. A los 10 de la segunda mitad. Cero el líder. Cero la católica. En deportes en agricultura es el vibrante relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigón! Gracias. Gracias a Muel Guajardo. La locución comercial. Aquí está Ronald González. ¿Quién? ¿Para quién? Para la Unión. Balón que mete ahora para Mario Sandoval. Apareciendo Fritz. También Castro. Le meten. Y con todos los hombres de la Católica. En nombre de la Unión Española. Que me parece que era Mario Sandoval. Que fue el de la víctima. Ahí el que le cometieron la infracción. Tiro libre para la Unión Española. ¿Fue Popín? Sí. El 21. Popín Daniel Castro. ¿Le pegaron el Popín? No precisamente, pero le dolió. ¿Por qué es Popín? Es una buena pregunta. Porque se parece al de Morandé con compañías. Ah, ya. ¿Se acuerda de ese? No he visto nunca, pero... No? Tomate el Varado parece que... ¿Usted se acuerda, no? No. Existe todavía ese programa. No, ya no. No, no. Pero hay un personaje que se llama Popín, que era un símil de ping-pong, el muñeco. No, pero todavía existe el programa, Chuchuca. Yo no estoy hablando de personajes. Ah, ya. Ya, ya. El programa exilio. Ah, no sé. Ustedes ven esas cosas. No sé, no sé. No sé, no sé. Será tiro libre para la Unión Española. A unos 35 metros frontal al Pórtico de Iturón. La jugaron en corto. Aquí está Ronald González. Varón para varios. Sandoval. Replegada a la Católica. Ahogado el equipo de Cruzado. Está con nueve hombres. Recordemos, expulsados en el primer tiempo. Diego Buonanotte. Y la segunda parte. Carlos Salomón en la franja con once hombres. La Unión Española intentaba Felipe Fritz. Se la entrega un tanto complicada. Parota el portero de Iturón que la va rechazando. A terreno hispano con algunos problemas. La terminó despejando para que ya la controle. Álvaro Salazar, el arquero de la Unión Española. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contraten tres simples pasos en entel.cl slash empresas. Partido encendido. Partido prendido. Lo gana la Unión Española uno por cero. Bajó algo la temperatura de Aníko Muñoz. Acá la comuna de Independencia. Sí, pero agradable diría yo. ¿Está para ver una chomba, Manuel? Sí, un amigo. Un amigo es un S-Wetter. Correcto, S-Wetter. S-Wetter. Un S-Wetter. S-Wetter. 19 grados. Tres. Sí, está agradable. Está agradable. Está agradable. Allá en la caseta mucho calor? No, para nada. Estamos en la temperatura ambiente. Listo. Muy agradable. Unos 24 grados, ¿eh? Con sol, pero es la luz. Pero parece sol. Y llega ahí, a la visual. En esta caseta de la nube azul. Cuando va Rodrigo González. Estación en campo rival. En terreno de la Franja. Avanza Mario Sandoval. Se viene Sandoval. Balón para Palacios. A ver quién inventa el diferente. El autor del único tanto del partido. La aguantaba de espalda. Popin Castro le alcanzó a pinchar Palacios. Está adelantado, claro. Sí, sí, sí. Muy adelantado. Posición ilícita. Marcó el primer asistente. Sebastián Pérez. Un gran directo en defensa. Se respone la Católica. 25. Segundo tiempo. Es más la Unión Española. ¿Crees tú, Manolo Tezano? Sí, sin duda. Tiene dos jugadores más. Se defiende como quiere. Con la pelota. Católica creo que llora un cambio por Valencia. Un jugador un poco más hábil ahí como Montes. Estará esperando los minutos finales. Quizás para poner piernas frescas. Y tratar de empatarlo con los ingresos de Tapia por Marcelino. Y de Montes por Valencia. Pero ahora no. Ni se acerca a la oferta. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en Icy. Tiendas de online. Mañana continúa la fecha 30 del campeonato Cristiano de Alvarado. ¿Qué partido se van a estar jugando el día viernes? Se van a estar jugando cuatro compromisos. Diez y media Cobresal con Antofagasta. A las 5 de la tarde Deportes La Serena con La Calera. Diecinue horas con quince minutos Curicó unido con O'Higgins. Veintiuna horas con treinta minutos. Guachipato con Wander. En Coyahuasí estamos colaborando activamente en esta emergencia por el COVID-19. Con infraestructura, tecnología e insumos sanitarios. Para contribuir al bienestar de nuestros vecinos de Tarapacá. Coyahuasí somos mucho más que cobre. Uno, la Unión Española, cero, la Católica, llegando a las 50 unidades. El equipo rojo quedando a seis del líder de la Católica cuando va a la Unión por el segundo. Está en el área. Se venía frente y se lo perdió. Y se lo perdió. Y se lo perdió. Pero ¿está adelantado? ¿Posición de adelanto, Nico Muñoz? No, no, no. Todo bien, todo bien. Se lo perdió la Unión Española. Señoras y señores, estuvo el dos por cero de los rojos del Santanao. Era Nico. Sí, y da la impresión que cada vez que la gana... La Unión, el fondo de Católica, es como rezar simplemente que no caiga el segundo. Porque queda tan expuesto. Le cuesta tanto manejar la pelota con dos hombres menos que... Cada ataque de la Unión es un peligro constante sobre el puertico de Ituro. E igual se va a buscar el partido de la Católica. Aprovechando los espacios en el fondo. La Unión Española atacando con todo. Buscando ahora a Ituro. El portero de la Océ. El saco de la derecha. A ver si conecta a Hued. Frentaje que metida. Primero conectó con la frente, Rodrigo González. Parón para Ronald González. Se juntan los González. La familia González. González por la izquierda. Para Mario Sandoval. Sandoval para Palacios. Tres cuartos de campo. Treinta metros en diagonal al puertico de Ituro. La estiró por la izquierda. Buscó para Felipe Fritz. Busca atrás el pase. Le sacó con la Arenas. La hace rotar. La hace circular. La traslada. La transporta. Empuja. Impulsa la Unión. Sube, sube ahora por la distra. Carril del 7. Pero en campo cruzado. Rodrigo González. La buscó atrás ahora con pase. Cortito ras de hierba con José. Leguizamón. Leguizamón para Ignacio Núñez. El Nacho. La cambia de perfil con Palacios. Le pase por la espalda a Fritz. Busca atrás con Palacios. Toca la Unión Española. No le presta la pelota a la Católica. Ataca la Unión. Se viene por dentro la Arenas. Intentaba también Ignacio Núñez. También Castro. La terminó sacando y con todo. Valencia la echa a correr para Fernando Sanpedri. Solo contra el mundo Sanpedri. Aguanta la marca pegajosa de Leguizamón. Aquí está Sanpedri. Le marca la patada. Lo toca abajo. Reclama toda la banca de la Católica. Nico Muñoz. Sí, patada del 24. El guaraní José Leguizamón sobre el Sanpedri. Que estaba solo, solo, solo. Lo mejor que pudo obtener de esa jugada fue esta falta. En contra del número 9 del toro Fernando Sanpedri. Que estaba, te digo, sin compañía. Se la fabricó nomás mérito del toro. Goledor. Se la cerra el igual Fernando Sanpedri. Está solo arriba, pero se genera esto. Se genera estas faltas. Y genera estas ocasiones que bien pueden marcar diferencias. Y la Católica, como solo, tiene Olídex. Será ocasión de peligro para la UC. Vamos a ver qué pasa en esta. 29 para 30. Segundo tiempo. 1, la Olídex, Baguela. 0, la Católica. En la continuación de esta tristísima fecha del campeonato nacional. 2020. Ya entramos a esta recta final del campeonato. Lídex por ahora, la UC. Agüed y el centro. A unos 40 metros. El pórtico de Salazar. El centro que metía el área. No alcanzó a conectar Huerta. Que corre como nunca. Buscando el contragol para la Orión. Intentaba Sandoval. La bola rebotó en Huerta. Retrocedió bien Huerta. Para enviarla al costado. Será de manos. Arriba las palmas. Jugará la Orión Española en campo minado. RedGol.cl. Es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales. En arroba RedGol. RedGol.cl. Donde la pelota es tuya. Súmate. Escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales. Hashtag Deporte 921. Nuestro Twitter en el arroba Deporte 921. Ahí usted puede participar. Puede comentar. Nos puede escribir este partido. ¿Qué le ha parecido? Ahí estará leyendo sus comentarios. Nuestro compañero Cristian Alvarado. La va sacando la saga cruzada. La ha intentado ahora Luciano Abuelo. Se la regaló un rival que es el Nacho Núñez. Se viene Núñez. Núñez para Palacios. Todo en campo cruzado por el bandejón del medio. Por el bandejón central. Intentaba el pase con Palacios. En el anticipo estaba bien rebollido. Rebollido. La descarga por la izquierda con Valencia. Valencia de primera raza de Pasto. Con Luciano Abuelo que la va a cambiar toda por la banda de la derecha. Estacionado en el cinturón de la camcha. Pero en campo cruzado. Ahora retrocede. Comienza desde el siglo. La Católica le cuesta encontrar espacio. Chuclaro está con dos hombres menos. Sale la Océ en estos 30 del segundo tiempo. En Deportes en Agricultura estamos a ras de cancha. Con el relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigón! 31 segundo tiempo. Comentarios de esta victoria parcial de la Unión Española. Uno por cero sobre la Católica, Manuel. Bueno, es un partido que controla con inteligencia y unión. Hace rotar el balón. Desgasta a Católica. Tampoco profundiza mucho. Pero no es lo que necesita. Va ganando y tiene que evitar que Católica se encuentre con alguna pelota cómoda para contragolpear y poner el empate. Entonces, esto está bien. Hace correr a San Pedro y correr a Webb, correr a Valencia. Y presiona la salida rápido cuando Católica recupera el balón para exigir pelota muy, muy ajustada. Que, bueno, ya creo que San Pedro está muy cansado. Y Valencia también. Le cuesta más a Católica sostenerse. Y Unión no hace nada por ir por el 2 a 0 tampoco. Porque sabe que es mucho más peligroso sumar mucha gente en el área católica y arriesgar un posible contragolpe que defenderse como lo está haciendo ahora con toques que parecen insulso. Pero son inteligentes dadas las circunstancias del partido. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses, pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl slash empresas. Somos la 9-2-1, estamos en directo acá en la cancha del Estadio Santa Laura. Uno, la Unión Española con gol de Palacios. De penal a los 10 de la segunda mitad. Lo está perdiendo la Católica, líder del Torreo. Está tropezando la UCI. La tiene precisamente, ¿quién es la Unión Española? En los pies de qué hombre de la Arenas. La toca a la mitad de la cancha con Palacios. En el cinturón del terreno de juego, la cambia toda. Cambia todo, cambia. Por la derecha, buscando con Rodrigo González. Pisa la bola, viene el burrito Ronald González. La familia González todita junta al centro de Rodrigo González. La terminó sacando el Poncho Parod. Para buscar el contragolpe, la Católica. Aquí está Luciana Güed. ¿Para quién? Para nadie. Pero sí, para la Arenas. Y ya la tiene para los hispanos. Cluso de la frontera. Acá está Felipe Fritz. ¿Se la entrega a quién? A la Arenas, sí. Se la entregó a él. La hace rotar, la hace circular con calma y paciencia, con parsimonia. Sin apuro, lo está ganando la Unión. Uno por cero, acá en su cancha, en el Santa Laura. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios. Con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en Easy. Tiendas de online. Quien la tiene en la Unión Española. Se viene por la banda de la izquierda. Intenta a la Arenas. El pelado, la Arenas en el anticipo. Correcto. Solvente. Pulcro. Sólido. Huerta pisa la pelota. Se demora algo. Casi se complica Huerta. Alcanzó a pinchar la hueca atrás con el portero de Ituro. Este que la estiró por la banda de la izquierda con Cornejo. Aplica frente a la mano. Le pasó por la espalda a Huerta. Pasó a Huerta. Upa, Cholupa. Profundo para San Pedro. Alcanza a cortar en los caminos. A cruzarse. Bien, Mario Sandoval. La cobertura es perfecta de Sandoval. Buscó con Rodrigo González por la derecha. Se la entrega Sandoval. Cruzó la frontera Mario Sandoval. Le pasa por la banda de la zurda. Felipe Fritz. Acá ataca. Y el equipo de la Unión Española. Se refleja la UC. No le presta la bola. Al conjunto cruzado. Pelotas profundo de Palacios. Bien, en el anticipo estaba el Poncho Parod. Tocando para salir la Católica. La media vuelta que venía a meter Diego Valencia. Le cometen falta. Está respira ahora la Católica. Tiro libre para los cruzados. Y cambio. Cambio en la Unión Española, Nico Muñoz. Sí, vamos a ver qué me abandona. Yo con el Francesco Noldo me cuesta ver el número, Rodrigo. 21 por 27. Se va Daniel Castro entonces con la 21. Ingresa con la 27. Benjamín. Benjamín Galdámez en el cuadro hispano. Benjamín Galdámez. El cambio en el equipo rojo del Santa Laura. Y también se va a venir, si es que no me equivoco, porque igual aquí la visual no es tan fácil. El turno es bastante complicado. El número 17 en la cancha. Claro, el 17 es Luis Pávez Contreras. Y se fue con la 33 que tenía la tarjeta amarilla Ronald González. La puesta en valor de la identidad y el patrimonio de Tarapacá y sus comunidades es un compromiso permanente para Coyahuasí. Coyahuasí, somos mucho más que cobre. Los cambios en la Unión Española entonces. Que los escuchaste primero y mejor por la 9-2-1. Buscando a Huiz. Pelota larga para Valencia. Encaro por la derecha se meta al área. Valencia cayó en la zona candente. Párese. Párese, indica Cabero. No pasó nada. Siga jugando. Rechazo largo de Leguizamón. A terreno de la franja para que ya la domine con calma de duro. En la periferia de su área. Va a meter, va a caminar, va a meter primera. La va a sacar largo derecho. Te escucho, Chuchuca. El peinado bueno de Galdamia. ¿Le gusta? Esa colita que... Bueno, bueno, bueno. Era como de Edgar David, ¿se acuerda? Sí. Le faltan los lentes, sí. Le faltan los lentes. Pero bueno, bueno. Oiga, Leguizamón pega como cable de helado y le reclaman a... Paraguayo, ¿no? ¡Fu! Y le reclaman a Cabero, pero es increíble. Es increíble. Sí, bueno. Le siguen reclamando y se va a ganar una amarilla a Web. A Web. Tarjeta amarilla, sí. El Luli. Se enfocó, ¿ah? Ojo, ojo. Sí. Le pega el piso, se calentó nomás. Salió del partido, ¿eh? Sí, sí. Es que sabe que el Faula Valencia era tarjeta. Era tarjeta amarilla. La anterior a San Pedro y no, porque fue como que se enredó San Pedro y con él, pero está así, entonces... Una, dos, tres. Claro. Es el tema. Exacto. Será tiro libre para la Católica. Y le sigue reclamando, ¿ah? Y le sigue reclamando. Sí. Le dice su cosita. Con advertencia. Con advertencia para Web. Le va a pegar Núñez. Esa con el fondo. En el fondo, Rancho, Parcel y Jardín de los hispanos. La terminó despejando Tomás Galdámez. La pelota la captura de Ituro. El arquero de Ilaoce, que va a rechazar a Aria Hispana. Para que controle a Hueda Medias. No lo hace. El que sí lo hace es Rodrigo González, que la vuelve a sacar, pero de manera errática alcanza la cobertura a controlar Mario Larenas. La va a echar a correr para Felipe. Fritz cruzó la frontera. Yupa, Chalupa, Dengar, Palacios, la pelota profunda para Fritz en el área. Llega, llega, llegó. Pero se la regaló en bandeja Raimundo Rebollido. Y a la sacan los cruzados. A la mitad de la cancha, cuando se viene Larenas, la pelota no se escapó. Este es Larenas. Upa, Chalupa, avanza la unión. Arranca a los hispanos. Lo corta todo en el fondo. Buscando con todo y con Tutti Diego Valencia. Se cambió de perfil. Está en el piso Valencia. Complicado Diego Valencia. Se toma el pie derecho. También el izquierdo. Está bastante complicado Valencia. Bastante complicado. Vamos a ver si va a continuar. Porque tiene posibilidad de hacer cambio en la Católica. Sobre todo porque le quedan en este partido, en estos 37. Ya se nos va el compromiso. Lo gana la Unión Española. Un a cero. Lleva todo el sabor de la comida casera a tus colaboradores. En Casinos Integrados ofrecemos menús para satisfacer todas las necesidades de pequeñas y grandes empresas. Infórmate en Casinos Integrados. Infórmate en CasinosIntegrados.cl Va a los hispanos. Profundo metido en el pase. Intentaba el Nacho Nuño. Ya la tiene Dituro. El arquero cruzado. Te escucho. Yo veo agotado a Valencia. Muy cansado al número 30 de la UC. Ha tenido que recorrer principalmente en la mitad del campo de juego. Un sacrificio ante las dos excursiones del equipo de Jola. Debería ser candidato a salir entonces. Sí, sí. Me parece que ya la benzina se la acabó. Se le acabó. Al cumpleañero Valencia. Al cumpleañero. 21 años, ¿no? 21 peritas. 21 peritas. 21 años. Cuando sale la Unión Española. Aquí está Tomás Galdámez. Apertura sobre la banda de la izquierda con la Arenas. Toca para Tomás Galdámez. Saliendo la Unión Española. Balón horizontal ahora que mete para José Leguizamón. De primera raza de pasto con Mario Sandoval. Para construir. Aquí está Mario Sandoval. Con calma, con parsimonia. Busca atrás con Tomás Galdámez. Balón profundo. Que intenta. Que mete. Profundo. Corre. Cruza. Quería conectar y con todo. No pudo. La Unión Española al que sí lo hizo es el portero de Ituro. Que ya la contuvo en el fondo. Cruzado. En deportes en agricultura es el vibrante relato de Rodrigo Sandoval. ¡Rodrigol! Sacaba de Ituro el portero de Ilaoce. El golkeeper. El guardabayas. El arquero. El golero. Intenta la católica. Se viene a web por el interior de la cancha. En campo ajeno. En terreno enemigo. Intentaba y buscaba con rebolledo. El pase profundo para Valencia. Sale el portero Salazar. Se quedó con la pelota. El arquero de la Unión Española. 39 del segundo tiempo. Lo ganan. Están en ventaja los rojos. Qué triunfo importante, Manuel, para el equipo del Santa Laura, ¿no? Sí, sí. Está aguantando bien. Ahora, Católica juega con dos, no sé si dos menos. Porque Ituro es tan preciso en su pase largo que es como tener un verdadero armador en el fondo. El debate de tiro nos pase 40 metros al pie y marca alguna diferencia. Es increíble la precisión de Ituro hoy. Destacable. Puede ser candidato, ¿ah? Candidato figura casi los integrados. Que en un ratito más lo premiamos. Cuando se va a venir cambio en la Católica. Cuando venía la UC, se va a venir modificación en el conjunto cruzado. No sé si por el tono, no sé si preguntarte, Nico Muñoz. Me ayuda con el número y yo le digo quién es. Yo en Montes, Montes por los zapatos. Clemente Montes. 35. 26. ¿Cómo 26? Se va al 26. Por 26. Ah, 35 Clemente Montes, afuera el 26. Marcelino Muñoz. Se viene Montes y no sacó a Valencia, Manuel. Es que a esta altura ya está pensando en algún centro, algún hoyazo. Entonces ahí Valencia sí le sirve. Y Montes. A mí me parecía que quería sacar a los dos. A Valencia y a Marcelino y poner a Tapia y a Montes para refrescar por fuera. Pero bueno, usted la juega con todo nomás. En realidad nada que perder. Perder 1 a 0, 2-0 no le va a cambiar en nada. En diferencia de gol, es lejos mejor Católica del resto. Así que que le hagan un gol más no es tan grave. Y esta isla Católica, 1 a 0 en ventaja nomás. La Unión Española, vamos a ver lo que pasa con este tiro libre. Le va a pegar Cornejo en diagonal al pórtico de Salazar a unos 22,5 metros. Dos hombres en la barrera y de la Unión Española. Son siete de la franja en el área. Desde la zurda, centro. Sacó en el fondo, rancho, parcela y jardín de la Unión Española. Tomás Galdámez. Insiste la franja. Que era el empate, que era el milagro. Porque en oro está muerta la Católica. Balón por la derecha para Rebollido. Última línea. No alcanzó a llegar San Pedro y tampoco Valencia. El que sí lo hizo por la zurda cuando intentaba, cuando buscaba era Montes. La bola rebotó en la espalda de Rodrigo González. Arriba las palmas. Será de manos para el conjunto de la USEN 41 del segundo tiempo. Se nos va el partido. Estamos en la 9-2-1. Minutos finales del compromiso. Cornejo, Cornejo, Cornejo para el arquero. Mancita, las manos. Ya la contó la Salazar. Para la Unión Española, 42 de esta segunda parte. En Teleempresas acompaña a Tupime con la velocidad que necesita. Plan Internet Fibra 400 Vegas con un 30% de descuento por 12 meses. Pagando solo 15.060 pesos por mes masiva. Contrata en tres simples pasos en entel.cl.com. Jornada de jueves 14 de enero. Saludamos a todos los Félix que celebran su santular. Abrazos para ustedes, saludos para ellos. ¿Cuándo es? ¿Cómo? ¿Cuándo es San Félix? Hoy pues. Ah, hoy. ¿Algún saludo? No. No, no, no. ¡Ojo allá, Felipe! ¿Cuándo es? ¡El 26! Para el gato nomás. El gato es Félix. Ah, bueno. Cuando va la católica, acento de Cornejo Valencia. La controla con el pecho. Está en el área. Mano. Mano. Cobró el árbitro del partido. Era Fernando San Pedro. Y en definitiva, el árbitro Cabero estaba muy cerca de la maniobra, de la intervención de la jugada. Será tiro libre para la urina española en defensa. Va a reponer Tomás Galdámez, Pablo Rojo del Santo Laura en 43 de esta segunda parte. Reinventa tu verano y redescubre tus espacios con lo mejor en piscinas, terraza, camping, jardín, terminaciones y mucho más. 4 por 3 en cloro líquido para piscinas con todo medio de pago. Solo en IZ. Tiendas de online. Ya me vas a contar, Cristian Alvarado, próximos rivales de la Católica y de la Unión Española. Antes yo les cuento que va saliendo la UC. ¿Se viene quién? Parot. Este es Alfonso. El poncho Parot lo salió a presionar. Benjamín, el Benja Galdámez. Buscó atrás con mi culo. El arquero cruzado la abrió sobre la izquierda con el sur de Luciano Webb. El ex Racing de Argentina mete un bombazo para San Pedri. Se queda con la pelota Álvaro Salazar, el portero. Algo reclaman los jugadores de la Unión Española. Algún roce, algún toque de San Pedri. Cristian Alvarado ya me lo vas a contar. Claro, tú que tienes la posibilidad de ver la reiteración de la jugada. No sé si la viste, Nicolás Muñoz, que estás a una distancia tremenda, pero te pregunto igual. Hay un forcejeo de San Pedri con un defensa de la Unión Española. Caen los dos, pero me parece que la peor parte se la lleva el defensor hispano ante la marca del toro San Pedri. Está en la presencia, me parece que reclama algún manotazo del número 9 de la Universidad Católica. El fútbol está detenido, el fútbol está en pausa. Momento propicio para conocer los rivales de la Unión Española y de la Católica ya la próxima semana. Porque la próxima semana juegan ambos, ¿no, Cristian Alvarado? Están reiterando, sí, exactamente, ya te marco los próximos compromisos. ¿Sabes qué? A ver, San Pedri con Galdames. Hay un desplazamiento de Galdames, pero después lo termina agarrando el propio San Pedri. No hay... Yo creo que exagera también un poco el defensor de la Unión Española. Pero bueno, no pasó mayores esa jugada. Próximo rival entonces de Unión Española y Católica. Unión Española juega el día martes. Próximo martes, 19, 17 horas, 5 de la tarde. Visitando Talcahuano, enfrentando a Huachipato. Y a las 19 horas con 15 minutos, ese mismo día martes, en San Carlos de Apoquindo. Universidad Católica versus Everton de Piña del Mar. Difícil rival para la Católica de Everton. Será tirado desde el fondo para el conjunto de la Unión Española. ¿Cuánto tenemos? 45. En breve sabremos cuántos más se van a jugar. ¿Cuántos más se juegan? 5. 5 minutos y se acaba esta historia. Acá en el Santa Laura lo gana la Unión Española. 1 a 0. Al equipo de la Católica, líder del campeonato. Con gol de Palacios de penal. A los 10 de la primera parte está venciendo al dueño de casa. En un triunfo importante. En un partido que ha sido entretenido. Aquí en la catedral del fútbol chileno. Cuando se viene Cornejo, el carrerón de Juan Cornejo. Marcado por Benjamín Galdámez. También por Rodrigo González. Hay falta de Luis Pavés Contreras. Al borde del área por la izquierda. Tiro libre para la Católica. Y este puede ser, ¿por qué no? El empate de la OC. Nico Muñoz. Sí, me encantaría decirles quiénes fueron los involucrados. Pero Francesco Tol no me lo prohíbe. Está difícil, Francesco. Pesado, Francesco. No, 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 ¿sabe qué? Es que de aquí no se ve ni un carajo. Oye, esta luz es ordinaria. Y esta luz, ¿ah? Digámoslo. Quedan como tres focos buenos. ¿Esos todos los serán ocupados? Es que yo no sé la funcionalidad. Sí. No, aquí es para los partidos de día, claramente. Sí, claramente. Pero si se juega, vamos a tener que llamar a don Jorge Segoña. A propósito, un mensajito. Límpenlo. Lo hacéis. Sí, yo dejé mi bolerón arriba del asiento. O sea, quedó beige. Tiene que seguir, hay que lavarlo. Hay que lavarlo inmediatamente. Oiga, él aluda acá, es un chiste. O sea, te dae. Deficiente, deficiente. Totalmente. De Liga Mateta. No encontró nada. Bueno, Manuela. Será tiro libre para la Católica. El centro, gol de Católica. El goleador, el goleador. Uno que no perdona en los minutos finales. Una Católica que no tenía por dónde. Apareció con un centro que parecía timorato de Juan Cornejo. Y dónde están los goleadores. Dónde aparecen los que saben. Con olfato goleador. El goleador del campeonato. Fernando Sanpedri. A boca de jarro. Nada tuvo que hacer Álvaro Salazar. Cuando nadie se imaginaba esto. Lo decíamos. Aquí podía caer el empate. Y uno más. Sanpedri. La ilusión de la Católica. Sanpedri que comienza a encaminar a la Católica por el tricampeonato 47 del segundo tiempo. Cuando el partido se nos iba. La Católica lo iguala en el final. Sanpedri. Seguir empate. Unión Española 1. Universidad Católica 1. Es el gol 19 del goleador Sanpedri. Un cabezazo certero, fuerte, potente abajo. Con pique que complica mucho Álvaro Salazar. Tiene eso Sanpedri. No da ninguna por perdida. Lucha hasta el final. Las olfatea. Las persigue. Las ataca. El cabezazo abajo certero. Imposible. Para Salazar. Saca un empate con sabor a triunfo. Tiene dos expulsados. Y Sanpedri se las arregla. Guapea. 19 goles. Pagaron los goles. Un millón y medio. Casi pagaron por esta carta goleadora. Y acá le responde Sanpedri 1 a 1. El empate de la Católica tiene nombre y apellido. Sanpedri 1. La Unión 1. Y lo celebraron todos. Todos los jugadores de la Católica. No les quiero ni contar el rostro de los hispanos. Cómo lo sufrieron. Ya en el final del partido. Quedan dos. Si se acababa esto. Manuel Letezano. Si lo empata la Católica. Bueno. Era lo que apostaba Católica con. Se está chequeando el gol. Era lo que apostaba Católica con. Con. Con los jugadores que dejó en cancha. Con mucho desborde. Rebolleo y Cornejo. Hicieron un desgaste brutal. Sanpedri las peleó todas. 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 Y. Y. Esperar a que llegara esta acción. Nada más. A tener un centro. Una pelota detenida. Y con nueve jugadores. Te digo. Y nueve y medio. Nueve y medio. Yo te digo. Las pelotas. Las pelotas que mete Ituro. No son normales. En. 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 En el fútbol. No. No es normal que un arquero. Te. Te meta un pase. Con tanta precisión. Porque de verdad. Desarticula la presión alta. De Unión Española. Y deja con cierta ventaja. A los jugadores católicos. Ha sido. Ha sido. Un poco el método. Pasarse la de Ituro. Y. 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 No. Todavía. Me parece que. No sé si la orden. Pero una vez que va a chequear la jugada. Recién ahí. Tenemos la chance de poder ver esa reiteración. De momento. Gol. Ah. Pero es que. Gol. No. No tiene ningún sentido. Un agarrón. Algo. La verdad. Los minutos que se pierde. Sí. 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 Saca de ritmo el partido. Cualquier cosa. Cualquier cosa. A veces del Bar. Sin ningún tipo de criterio. Totalmente. Minutos finales. Empecemos a elegir a la figura. Casinos integrados del partido. Tu candidato. y figura manuel de sanos san pedro y sin duda ni que niños por lo que puede significar me gustó mucho palacios pero este gol le puede dar el título de la católica yo voto por san pedro totalmente cristiano alvarado santa y neta san pedro y yo también me sumo san pedro entonces la figura de casinos integrados del partido y recién veo a colana en todo el partido recién lo veo el cronómetro de joelán se paró grita desaforado como loco quiere que se acabe el tiros de esquina para la unión el cabezazo de felipe fritz por sobre el travesaño ganó muy solo la bola se fue de la cancha lo sufrieron los cruzados y ahora el final del partido observa su cronómetro árbitro joven y nada más acá en el estadio santa laura fue un partidazo de todas maneras con nueve jugadores terminó la católica que en el final gracias a la magia de fernando san pedro y logró empatar un partido que no tenía por donde la católica lo iguala uno por uno ante la unión española tres puntos que no pudo conseguir el equipo rojo se queda con uno más al igual que el cuadro de la franja que comienza ya pasito a pasito encaminarse al tricampeonato final del partido en esta continuación de la trigésima fecha del campeonato nacional 2020 lo igualaron uno a uno la unión española y la universidad finalice el partido y lo escuchaste acompañado de